... Pues buenas tardes de nuevo, me voy a poner las gafas, porque si el gafas ya no se lo corta. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por venir. Hay ausencias de última hora, hay mucha gente que está llamando que ha tenido joven, gracias a Dios, todos los casos son leves, pero bueno, en principio hemos recomendado el uso de la mascarilla. No es obligatorio, pero yo creo que es probable. Como decía, muchas gracias, en primer lugar, me doy las gracias a don Miguel Bernal, presidente del Consejo de Administración de Nueva Alcárea, don Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, doña Olga Villanueva, a última hora no ha podido acompañarnos, vicepresidenta de la Diputación, don Eusebio Robles, delegado de la Junta, tenientes de alcalde, concejales, diputados, delegados provinciales y a todos los presentes. Y por supuesto, como no, a los patrocinadores, en especial a BASF, como compañero en la organización de este ciclo de conferencias en clave, y a nuestros colaboradores Pfizer, AstraZeneca, Roche, Novartis, que son patrocinadores Gol, y a Sille, patrocinador Sille, la Asociación Contra el Cáncer, que también ha colaborado activamente en la organización de estas jornadas. Brevemente, os voy a contar un poco la dinámica de la tarde. Consiste en tres mesas redondas, donde los ponentes van a hablar de la forma más coloquial posible, y donde todos podréis hacer vuestras preguntas. Al finalizar cada mesa, se os pasará micrófono y podréis intervenir y preguntar aquello que os parezca oportuno. Como siempre, este acto lo organiza en Nueva Alcárea, porque le gusta estar presente en todos aquellos temas de interés y calado social. Considerábamos que este era uno de ellos. Además, celebramos el 25 aniversario del Departamento de Oncología del Hospital de Guadalajara. Don Javier Casimillo, que será el moderador de la tarde, pues yo creo que se merece una felicitación por esos 25 años de servicio. Muy importante, la presentación de los ponentes. Creo que tenemos el mejor elenco posible de profesionales del mundo de la oncología. Tanto en Guadalajara como de fuera de Guadalajara. Nos han venido, y es muy de agradecer, desde Barcelona, Salamanca, Valencia. Algunos de ellos tienen hora de salida, por lo cual si veis que en un momento se tienen que ir, es porque tienen algo. Han venido a propósito para contarnos un poco todo aquello que nos puede interesar. No os voy a distribuir el perfil de cada uno de ellos, porque tenéis en vuestras mesas un folleto, lo podéis ver, y podéis ver quién son y cuál es su voz. Contamos con profesionales de primera, y los moderadores de la tarde serán Eva Ciruelos, que no nos acompaña, porque también ha hablado positivo del COVID. Ha estado esperando hasta la última hora para ver si ya estaba negativo, pero no ha sido posible. La tendremos online y podrá interactuar con nosotros perfectamente. Y don Javier Casimillo, que sí participará desde el desierto. La ventana es que no se haya podido acompañar, pero seguro que la jornada va a ir fenomenal. Lo dicho, muchas gracias a todos, y le cedo la palabra a José María Ferrancedo, director de Relaciones Institucionales de BAS. Buenas tardes a todos. El éxito de BASF está estrechamente relacionado con la salud y el bienestar de todas las personas que trabajan en nuestros centros de trabajo, pero también de nuestros vecinos, vecinas, clientes y consumidores de todos nuestros productos. Además, BASF, como miembro fundador del Pacto Mundial de las Facciones Unidas, donde conjuntamente redactamos los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el de salud y bienestar, de nuestra sociedad, para lograr este objetivo, BASF desea jugar una parte importante, papel importante también en el empoderamiento de las personas y organizaciones de nuestro entorno, de forma que podamos aprender los unos de los otros. Por ello, en nombre de BASF, quiero agradecer a Editorial Noruega, nuevamente, ofrecernos esta oportunidad de poder organizar y poder financiar esta iniciativa que hoy reúne un excelente grupo de panelistas. A vosotros, panelistas, quiero agradecer también, compartir generosamente vuestro conocimiento. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde y espero que hoy juntos demos un paso más en el camino a mejorar la salud y bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación a participar y muchísimas gracias, Miguel Bernal, presidente del Consejo de Administración, Roberto Rojo, alcalde de Guadalajara, a los concejales y concejadas de la Corporación, a los centenarios de alcalde, a las delegadas judiciales de Hacienda y de Sanidad, Antonio Santilla Verde, director gerente de la Universidad de Guadalajara, José Carracedo, muchísimas gracias a todos y a todas y permítame que comience poniendo en importancia lo que son estas jornadas. Estas jornadas son unas jornadas intensas y completas, donde vamos a poder ver la perspectiva actual de los tratamientos y del abordaje colectivo entre distintos especialistas, poniendo el foco, sin duda, y el apoyo de los pacientes, realmente el tratamiento que se está haciendo. Además, se va a poner en valor, se va a hablar mucho del futuro abordaje del nuevo hospital de Guadalajara, de los nuevos recursos que vamos a poner a disposición en el hospital de Guadalajara para poder tratar el cáncer. Todos los aquí presentes sabemos de la importancia de la prevención, de la legislación, de todos los trabajos anteriores. En Castilla-La Mancha se hace un trabajo muy importante con respecto a esa prevención, a ese climado. Solamente en la provincia de Guadalajara son 18.000 las personas, las mujeres llamadas, para hacer este climado. En el año 2022, me daban el dato, el 89% de las mujeres llamadas participa. Por lo tanto, esto quiere decir que hay una concienciación importante por parte de las mujeres y esto es importante para conseguir que las cifras sean muy buenas. Son mujeres, todas ellas entre los 45 y los 70 años. Y creo que es importante poner en valor también que esto tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo para llegar a los municipios. En una provincia como la nuestra, una provincia despoblada, donde las distancias son importantes. Por lo tanto, que los servicios se acerquen a los municipios es importante para conseguir que estas cifras sean estas y que la vida sean mejores. En el hospital, perdón, en Guadalajara estamos, tuvieron los ingresos del trabajo que se hace en nuestro hospital, en el hospital de Guadalajara. En este servicio, básicamente, de todos los servicios, me parece que el salto de calidad es importante. Y en muy poquito tiempo vamos a poner un hospital de un nuevo hospital que desde luego va a mejorar con mucho la calidad asistencial que damos al ciudadano, que para nosotros es fundamental. Pero además me gustaría poner en valor ese trabajo de esos que hablaba antes del doctor Casimillo. Esos 25 años de servicio de oncología, ¿no? Un servicio de oncología que tiene mucho que ver precisamente con ese bien hacer o buen hacer que se ha hecho desde el servicio. Un servicio de parte de la grada y que en este próximo año, cuando tengamos este hospital funcionando, tendremos todos los servicios, a excepción, todo lo más tecnológico, todo lo más nuevo, los tendremos en el hospital de Guadalajara. Pero además, se lo comentaba anteriormente, con una obra adicional, con un incremento presupuestario adicional, tanto en obra como en tecnología, de 6 millones de euros. Por lo tanto, una importantísima cifra que tiene que ver con ese compromiso que tiene el gobierno de Castilla-La Mancha con seguir mejorando en la calidad asistencial que se da a las pacientes. Enhorabuena de nuevo a Nueva Alcarria por la organización de este enclave de salud y permítame que desanimen a que sigan poniendo en marcha jornadas de este tipo, porque son fundamentales para conocer no solamente la realidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia, sino también para poner en valor el trabajo que se hace por los excelentes profesionales que tenemos. No solamente en Guadalajara, sino que vamos a poder comprobar que muchísimos de estos ponentes a nivel nacional son grandes especialistas, a los que quiero darles las gracias, quiero darles la bienvenida a la comunidad de Guadalajara y al alcaldes de la comunidad de Guadalajara. Muchas gracias y a ustedes. Aplausos 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 Muy buenas tardes, señoras y señores, en este salón repleto, lleno, y esto desde luego que es importante, para un tema además importante, sensible, y que desde luego tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias a Nueva Alcárea por invitarme esta tarde a esta interesante jornada, componentes de altura, y para poder saludar además brevemente a todos ustedes, por eso les agradezco a Nueva Alcárea, le agradezco a su presidente, a Miguel Hernán, al director Alfredo Palafós, al director Junto, a Pedro Villaverde y a toda la familia que hace Nueva Alcárea, porque Nueva Alcárea demuestra día a día y no solo es la cabecera de referencia de esta provincia, de esta ciudad y de esta provincia, sino que también está ocupada para crear espacios de debates, de conferencias, jornadas vinculadas al conocimiento y un largo etcétera. Por tanto, muchas gracias a Nueva Alcárea por hacer posible este tipo de jornadas, que desde luego estamos encantados de que se celebre y por supuesto agradecer a todos los patrocinadores que también junto con este medio conseguís hacer jornadas especializadas en aspectos que desde luego no son sensibles. Saludos especiales a todas las personas que forman parte hoy este cartel, de este maravilloso cartel que está programado para esta tarde, a todas las personas que vais a participar, a todos los ponentes, me van a permitir que lo ejemplifique el doctor Asinello, que tiene una larga trayectoria aquí en el Hospital de Guadalajara y lo que tiene que ver con la oncología a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras, pues desde luego un equipo de ponentes muy relevante. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por compartir con todos nosotros la sabiduría y el conocimiento, que eso es lo importante. Saludo al resto de administraciones que hoy estáis aquí, al Colón de Castilla-La Mancha, compañeros del Ayuntamiento, de otras instituciones, pero me van a permitir un saludo cariñoso para el director del hospital, para Antonio Sanz, al que voy a volver a dar las gracias, en nombre de todo un gran equipo, como es el de la atención sanitaria aquí en nuestra provincia, en Guadalajara, desde el hospital a todos los centros de salud o consultorios médicos, porque desde luego habéis hecho un trabajo espectacular, en un momento complicado, tratado frente al coronavirus, al COVID. Te lo digo aquí como gerente, sabes que me gusta transmitirlo a todos y cada uno de los profesores sanitarios de esta ciudad y de esta provincia, y por eso, señores y señores, el Ayuntamiento de Guadalajara otorgó la medalla de oro, su distinción máxima a todos los profesionales de la sanidad aquí en nuestra provincia. Esto, además, que el COVID vaya trascendiendo, aunque parece que hay repuntes, pero creo que lo podemos sujetar bien, nos permite que vayamos avanzando, respecto al COVID nos permite hablar y reflexionar acerca de enfermedades y cardiologías que desde luego están muy presentes en nuestra vida. Porque lo digo como ciudadano, la palabra cáncer es una palabra que asusta y mucho, asusta y mucho, y hay que gestionar la situación de una manera psicológica, pues con muchos ingredientes y con muchos ingredientes. Es una palabra que impacta, es una palabra que conmociona, pero también hay que decir que estamos avanzando gracias a la investigación, gracias a la ciencia, gracias al trabajo de muchas personas, que hacéis cada vez más cerca la lucha final contra esta enfermedad. Y si nos paramos a hablar del cáncer de mamá, pues el cáncer de mamá también tiene, además, una vertiente, para mí, relevante, como es la afección a las mujeres, con el sostenimiento de la vida que las mujeres tienen y el peso que han tenido en nuestra sociedad en un pasado hasta ahora y que desde luego lo hace muy relevante. Queda mucho por hacer, pero desde luego que hemos avanzado muchísimo. Lo ha explicado muy bien el delegado, en Guadalajara queremos seguir avanzando, este nuevo hospital también va a ser un paso cuantitativo y continuo importante para la lucha contra el cáncer y todos estamos esperando que los chips y que los retrasos en los suministros del mobiliario haga pronto se pueda, verdad, finalmente inaugurar esta ampliación del hospital, que desde luego va a ser una referencia para nosotros. Termino con una reflexión porque no vamos muy bien de tiempo. Cuando hablamos de esta enfermedad, del cáncer, es importante acompañar a quien la avance. Es algo fundamental, hacía antes referencia. Y hay muchas personas que están trabajando en esta línea, como asociaciones y colectivos, principalmente la Asociación Española contra el Cáncer, que va a la su presidenta, a Carmen Heredia, a distintas personas que forman parte de la Junta Directiva aquí en Guadalajara. Y os tengo que dar también las gracias porque hace un trabajo importantísimo de visibilización, de acompañamiento, de normalización ante las situaciones y son entidades muy necesarias. Desde luego aquí me consta porque aunque el Ayuntamiento no tenga unas competencias directas desde el punto de vista sanitario, le preocupa la promoción de la salud de sus vecinos y sus vecinas. Siempre estamos ahí con la autoridad sanitaria, con colectivos, en este caso como la Asociación Española contra el Cáncer, que promueve y ayuda a muchas personas. Ellos y ellas lo saben. El Ayuntamiento ahí está y va a estar en una situación que creemos que es un papel fundamental. Quiero transmitiros mi agradecimiento a todas estas personas y a propaciones que hacéis esa labor fundamental y esencial. Queremos ayudaros, lo estamos haciendo. Ahora además tenemos un reto con la Asociación Española contra el Cáncer, que es la apertura de esta nueva sede, que desde luego va a mejorar en mucho la prestación del servicio, las ayudas a los pacientes que se prestan desde este colectivo y ahí está el Ayuntamiento con otras administraciones. Concio que estas jornadas sean muy provechosas. Somos muchos y muchos vamos a ir cosas interesantes. Muchos significa que tenemos el compromiso entre todos de afrontar situaciones como es el cáncer. Y finalizo recordando a todas las mujeres luchadoras que se enfrentan a esta maldita enfermedad. Señoras y señores, no todas las heroínas llevan capa, pero son heroínas. Muchísimas gracias y un saludo cordial a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los votos. En nombre de mis compañeros, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Anua Alcárez, que es el director, un alcedo para vos, y a Eva Quirrónos, que me acompaña a comenzarla, a la que se ve con muy buen aspecto. Eva, dices... Hola, ¿la bien? Yo sé que se ve muy bien, pero se ve muy bien. Bueno, espero estar casi en el último día. La verdad es que, en fin, no deja de sorprendernos. Es dicho pegajoso. Antes yo llamé un dicho pegajoso. Pero bueno, por su vencia, y siento muchísimo estar ahí. La verdad es que desde el primer momento, a mi querido Alfredo, me pareció muy excelente idea, a hacer un poco esta jornada de salud, que con tan buen intención, lo va a estar ya realiza hoy, dentro del contexto de Enclare. Es realmente, yo creo que un éxito, yo diré, y una obligación educativa que los medios de comunicación tienen hacia la sociedad. Hoy hablamos de salud y otro día aseguramos que encarguen el tema de lo más interesante. Mi intención era, pues por supuesto, y como alcarreña que soy, igual alcarreña que soy, pues acompañaros. Siento mucho no estar ahí. He visto la sala muy llena. Y desde luego, con Javier, todo es fácil. Así que, bueno, creo que esta jornada va a ser un éxito. Cedo la palabra a Javier en esta primera mesa, que irá presentando a los componentes. Intentaremos reajustar un poco el tiempo, Javier. Así que os veo en un ratito. Muchas gracias. Solo decirte, Eva, que se te ve muy bien, que te vamos a echar menos. Intentaré sustituirte, pero no es nada fácil. No es nada que estás en el plasma y que se te ve francamente bien. Bueno, pues sin más, vamos a empezar ya con la primera mesa. Y tengo el gusto de presentar a mis dos contertulios. A la doctora Ana Lluc, catedrática de Oncología del Hospital de Valencia, jefa de servicio, ya en estos momentos dice que retirada, nadie se lo cree, ya sigue trabajando, haciendo todo. ¡Ups! Ya tengo mis años. Y al doctor César Rodríguez, que es actualmente el vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y médico, es jefe de sección del Hospital de Salamanca, que, bueno, pues los dos han tenido la amabilidad de responder a nuestra llamada y a nuestra invitación. Y estamos encantados de que estén por aquí. Entonces, esta primera mesa, son tres mesas, como sabéis. La primera es sobre cáncer en general, que es la que nos vamos a ocupar nosotros ahora. Y luego va a haber dos mesas sobre cáncer de mamá, específicamente, que las va a moderar Eva Ciruelos. Entonces, en esta primera mesa de cáncer en general, vamos a, bueno, insisto que vamos a intentar hacer una atmósfera de cercanía, de estar juntos todos, de poder participar de manera espontánea. Luego las preguntas que queráis hacer, pero yo os quería comentar, yo tengo cinco preguntas, más o menos, preparadas para, en el tiempo que tenemos, para que ver vuestras reflexiones y vuestros puntos de vista. La primera es en cuanto a la incidencia de cáncer en España y la mortalidad de cáncer en España. La incidencia de cáncer en España, recogí los datos el otro día, ya sabéis que es alrededor de 280.000 personas nuevas de diagnóstico en España para 2020 y se prevén 340.000 para el año 2040. En el mundo ahora mismo de incidencia tenemos alrededor de 18 millones de personas con cáncer incidencia anual nuevas por año en el mundo y se prevé para 2040 27 millones, es decir, pasamos de 18 a 27 millones en el mundo y de 280.000 a 340.000 para 2040.000 esos datos son ahí, pueden asustar o no, pero mi pregunta era la siguiente, está claro que se hablaba antes de la palabra prevención, la palabra importantísima, ya entraremos luego en los tratamientos, pero en contra la prevención hay un factor clave antipático para muchos que es el asunto del tabaco, es decir, claramente se ha demostrado que si desapareciese en estos momentos el hábito del tabaco casi se iban a reducir un tercio como mínimo las incidencias de cáncer. A más a más parece que la incidencia de cáncer de pulmón está bajando en los varones pero no así en las mujeres que va en aumento. Yo quería un comentario de los dos respecto a que si podemos insistir en los mensajes de prevención respecto a este hábito y sobre todo lamentablemente hay que diferenciar que parece que los hombres después de mucho tabaco sigue siendo mayor el hábito en hombres pero va en descenso, lamentablemente mujeres va en ascenso. ¿Cómo podemos insistir, cómo podemos dar ese mensaje clave preventivo sobre este aspecto? Ana, por favor. Bueno, yo creo que está clarísimo y yo creo que nuestra sociedad en estos momentos es consciente por lo último que has comentado del hábito del tabaco ya cada vez cuando se adoptó la recomendación y ya la obligación de que no se podía fumar en los sitios sociales donde estaban creo que eso fue ya una medida muy drástica muy importante y lógicamente en los hombres se está disminuyendo en las mujeres todavía no pero yo creo que esto va a disminuir y yo quería si me dejas continuar con el tema de cáncer de mama luego nuestro querido presidente futuro de la sociedad española de oncología de Seón pues nos va a decir más cosas pero yo quería respecto al cáncer de mama el tema el mensaje primero que quiero dar es que cáncer en general no es igual a muerte y cáncer de mama mucho menos es decir la sociedad todavía tiene el estigma como nos ha dicho nuestro alcalde de que el cáncer es una enfermedad horrorosa es algo que todavía la sociedad lo asimila igual a muerte yo creo que eso es lo primero que se tiene que desterrar en la sociedad cáncer no es igual a muerte y mucho menos el cáncer de mama el cáncer de mama hoy estamos en cifras de curación alrededor del 85 90% de los casos eso quiere decir que la mayoría de mujeres gracias a los programas de prevención y gracias a que se han concienciado de que tienen que acudir pero sobre todo la prevención ya que tenemos tratamientos mucho más eficaces hemos disminuido yo como os he dicho cuando subía soy mayor y hace ya más de 40 años que me dedico a cáncer de mama cuando empecé las cifras de curación de cáncer de mama estaban en un 60 65% y en estos momentos poder hablar del 90 de los 85 90% de los casos es muy importante no obstante lógicamente hay un 10% de mujeres que van a extenderse la enfermedad van a hacer metástasis pero tenemos como se verá después muchas buenas nuevas para darles porque tenemos tratamientos muy eficaces capaces de frenar de controlar el crecimiento por tanto la incidencia está en aumento no hay que decir que no cada vez hay más cánceres de mama también se dicen más y con lo cual no se ocultan antes era por el pelo en la calle pues esta tendrá cáncer de mama porque le cae el pelo ahora ya no porque todos los tratamientos no cae el pelo ya no les damos quimioterapia a un 35-40% de las mujeres con lo cual ya no es un signo distintivo y por tanto tenemos que tener esperanza de que cuando podemos curar ese número muy alto y cuando no podemos curar pues luego lo veremos con los nuevos tratamientos lo podemos controlar pero la incidencia pues debido muchas veces a que la mujer se ha incorporado muy tarde al mundo del trabajo y esto ha hecho que el diagnóstico digo el diagnóstico perdón que el primer embarazo en España estamos en los 30-32 años y esto es un factor de riesgo cuanto más tarde se tiene el primer embarazo factor de riesgo para tener cáncer de mama la vida tan estresante que llevamos y además las mujeres yo creo que ya cada vez más tenemos conciencia de lo que significa el género para esta sociedad pero todavía tenemos que trabajar mucho tenemos que trabajar en nuestro trabajo y tenemos que trabajar en casa y esto nos lleva a estrés que también puede ser una causa de este aumento de la incidencia y en los países llamados desarrollados es donde más la incidencia aumenta en los países llamados subdesarrollados hay otras enfermedades muy graves pero no cáncer de mama el cáncer de mama es mucho menos frecuente con lo cual tenemos motivos para tener este aumento de incidencia pero la buena nueva es que la mortalidad desde los años 90 disminuye drásticamente y bueno antes de que César intervenga ya sabes que Ana como sabe tanto de cáncer de mama se nos va por el tabaco parece que no yo a pesar de todo vuelvo vuelvo al tabaco y que dos mensajes tuyos César sobre el tabaco y también sobre la prevención y la disminución de mortalidad de cáncer de mama porque es muy importante ambas cosas dos mensajes muy importantes el tabaco sigue siendo un problema de primera magnitud lo has dicho muy bien un 30% de los tumores se podrían evitar si quitamos el tabaco el tabaco por sí solo es un factor de riesgo importantísimo pero para cáncer de pulmón pero hay dos cuestiones que no siempre se remarcan parece que solo se habla de cáncer de pulmón el tabaco es causante de cáncer de pulmón de cáncer de la vía aerodigestiva superior laringe faringe cáncer de esófago el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de vejiga que está subiendo de una manera muy importante en el ranking digamos de incidencia de los tumores y además tiene un problema el tabaco es un factor sinérgico con otros factores de riesgo por ejemplo con el hábito alcohólico es decir el consumo de tabaco aumenta mucho el riesgo de determinados tumores y se combina además con el consumo de alcohol no se suman no son sumativos son sinérgicos uno más uno no son dos uno más uno son muchos más entonces es un problema por sí solo pero encima combinado con otros estilos de vida es un problema mayor hay que tener en cuenta yo no soy aguafiestas normalmente Ana nos ha dado siempre nos da información muy optimista de inicio para que para que empecemos la reunión un poco bien pero hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida si y España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres serán diagnosticados de cáncer eso no quiere decir que eso que vayan a morir de ello porque muchos serán cánceres en estadios precoces o tumores con menos letalidad pero uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida entonces sabemos que un 30% de los casos de cáncer de pulmón se eliminarían con el tabaco y otro 30% aproximadamente y creo que no me equivoco simplemente modificando hábitos de vida y haciéndolos más saludables es decir está bien el tabaco pero una vida activa poco sedentaria una dieta equilibrada disminuyendo ese exceso de calorías ese exceso de carne roja ese exceso de productos elaborados el sobrepeso solo con esos dos factores nos llevaríamos de una atacada el 60% el 60% de los tumores entonces ¿cómo lo podemos mejorar? yo creo que hay un factor que es esencial la legislación restrictiva en ocasiones ha sido muy útil por ejemplo con el tema de la ley antitabaco creo que fue muy útil y cayó el consumo de tabaco y eso se está viendo ahora en determinados colectivos tenemos un problema en la mujer y tenemos un problema en la adolescencia es decir asistimos cada muy pocos años a modificaciones de los planes de educación y seguimos echando de menos una asignatura que sea educación para la salud donde se aprenda desde muy pequeño en las asesorciaciones en las escuelas en los colegios en los institutos cuáles son los verdaderos problemas de salud las repercusiones que tiene el recorte que tienen años de vida perdidos las repercusiones que aunque uno se cure de un cáncer aquí hay muchas mujeres seguro que han tenido cáncer de mamá tienen las largas supervivientes la reinserción al mundo social laboral los problemas familiares cotidianos entonces creo que esto no es posible mejorarlo sino se aborda desde etapas muy precoces y no solo con legislación respectiva sino con una labor educativa y de promoción de la salud que creo que es nuestra asignatura pendiente en estos momentos fenomenal ya entramos en cáncer de mamá venga ya claramente está disminuyendo la mortalidad ¿no? y eso se debe a un pregunto para que intervengáis prevención primaria patroces de riesgo prevención secundaria mayor diagnóstico precoces innovaciones terapéuticas que las tenemos y muchas como luego se verá ¿qué pensáis cómo podemos todavía aumentar más esta disminución de la mortalidad de cáncer de mamá? yo para que luego me punto aliceana prevención primaria no o muy poco porque la prevención primaria es la modificación de los hábitos de vida y de las condiciones que hacen que no se llegue a tener tumor si como ha dicho Ana interesa tener el primer hijo pronto interesa tener unos cuantos no uno interesa una lactancia materna prolongada misión imposible con las bajas que hay interesa una vida activa desde un punto de vista de actividad física poco sedentarismo poco sobrepeso dieta equilibrada pues socialmente estamos en el peor entorno posible se come mal se hace poco deporte hay un incremento de la obesidad se tiene el primer hijo a los 35 se tiene uno o ninguno y esto entonces prevención primaria problema número uno por tanto no vamos a ver disminución en la incidencia la incidencia de cáncer de mamá es creciente prevención secundaria sí diagnóstico precoz las mamografías en los periodos de edad por tanto ahí sí que estamos consiguiendo diagnosticar antes y por tanto mayor plural de curación y finalmente avances en las estrategias de tratamiento más selectivos más eficaces que están llevando también a disminuir las recaídas siempre que es posible cuando no es posible y hay recaídas aumentar la probabilidad de que las pacientes vivan más y más tiempo ¿no? ¿a qué lleva esto? a que lo que hay ahora es mucha prevalencia mujeres diagnosticadas de cáncer de mamá que sobreviven a ello y que en los años siguientes se nos acumulan son las largas supervivientes que son pacientes desde un punto de vista este curadas pero con otros problemas con hormonoterapia que tiene sus efectos secundarios con secuelas del tratamiento con problemas como he dicho antes sociales, laborales de salud etcétera entonces hombre estamos mejorando lo que importa que es no morirse de esto pero estamos descubriendo otro problema que es no recaigo tengo menos mortalidad pero empiezo a descubrir que hay otras necesidades que tenemos que cubrir y dejo a Ana para que no, no estoy 100% de acuerdo contigo la prevención primaria es un reto que tenemos en nuestra sociedad y tenemos que intentar pero hay que intentarlo hay que intentarlo yo no me resisto a pensar que no vamos a cambiar de hábitos de vida yo creo que estamos incidiendo mucho desde todos los puntos de vista que tenemos que comer mejor la dieta mediterránea es una maravilla los vegetales las verduras es decir esto lo tenemos que incorporar en nuestra vida dejar de comprar bueno pues prefabricados totalmente para nuestros hijos tenemos que intentarlo porque ese va a ser una de las retos importantes por otra parte yo creo que estamos gracias a lo que es la investigación antes se nos preguntaba tenemos hoy unos fármacos que son muy muy eficaces muy eficientes ¿por qué? porque verdaderamente evitan el que las pacientes puedan tener una metástasis a distancia y en las que no lo podemos evitar estos tratamientos dirigidos y con un buen diagnóstico y esto lo digo también para los directores de nuestros hospitales de que tenemos que tener en los hospitales y en la oncología en los servicios unos buenos diagnósticos moleculares hoy no podemos conformarnos solo con mirar al microscopio y decir bueno malo y con unas características hoy necesitamos más porque cuanto mejor conozcamos la biología de esas células mejor podremos actuar frente a ellas y no gastar fármacos de forma inútil por eso digo que son eficientes porque si conocemos una diana hay que descubrirla para esa paciente darle solo ese tratamiento y no cantidad de fármacos que pueden no ser eficaces por tanto el gasto y la inversión en un buen diagnóstico en los hospitales es básico para tener tratamientos eficientes y eficaces porque si no vamos locos y si no lo tenemos nosotros pues tendremos que hacer colaboraciones para tener esos buenos diagnósticos porque a lo mejor no tienen que ponerse en marcha en todos los hospitales pero sí que lo debemos de tener y sobre todo para la equidad de las pacientes no las que vivan en Guadalajara capital tienen que tener un diagnóstico porque están cerquita del hospital sino que todos los pacientes tengan acceso a esos tratamientos eso a ese diagnóstico y a esos tratamientos y eso es muy importante y aquí yo quería decir otra cosa respecto a lo que ha dicho César del tiempo de vida tan largo con efectos secundarios de posiblemente de los fármacos que les hemos dado como es las terapéuticas hormonales benditas yo digo sois hombres siempre lo digo porque si fueras mujer sabrías que la terapia hormonal no es para nada bendita es una terapia oral no produce muchos efectos pero en cáncer de mama que se da en el 60 70% de las pacientes es una terapia con efectos secundarios a largo plazo y tenemos que hacer colaboraciones con los médicos de primaria que ellos van a ser los que se van a encontrar con esos efectos secundarios y tienen que saber qué hacer porque no hace falta ir al especialista del hospital para que le dé tratamiento esto es muy importante y tenemos que educar y tenemos que integrar la medicina primaria dentro de la especializada y tenemos que trabajar conjuntamente muy bien quería también ya para finalizar porque tenemos que pasar a otra mesa tú César vas a ser el presidente próximo de la sociedad española de oncología médica que nos reúne a todos los oncólogos médicos Ana tú has sido y eres un referente en muchos grupos cooperativos ¿qué mensaje pensáis de qué lugar tienen que partir los mensajes para la población de prevención de ánimo de esperanza desde el punto de vista de actitudes y de vida más saludable para evitar la prevención primaria o la prevención secundaria diagnóstico precoz para pacientes que tienen cáncer genético que se estudien más etcétera ¿qué mensajes tiene que venir de la SEOM por un lado y tú que has estado en GECAM y en todos lados por favor podéis decir ¿qué mensajes son? dos, tres mensajes importantes no solo relacionados con lo que tú has dicho sino con tres o cuatro cosas más pero muy breve uno en el caso concreto del cáncer de mama las estrategias de prevención son muy sencillas muy asequibles y muy eficaces y una es hábitos de vida saludables en algunas cosas podemos intervenir más y en otras menos pero hábitos de vida saludable y participación en los programas de cribado es masiva en general pero hay que seguir estimulando porque lo que no sigues estimulando se acaba olvidando ¿no? dos el tratamiento del cáncer la prevención el tratamiento y el seguimiento del cáncer de mama en particular pero de cáncer en general y no se ha mencionado aquí y lo quiero dejar un claro es una labor multidisciplinar no es posible hoy tratarse de ningún tipo de tumor de ninguno en cáncer de mama en particular tampoco donde no haya un equipo multidisciplinar que trabaje de manera coordinada y en los tiempos adecuados se acabó ya esto de ir de un especialista a otro con un volante con un vale no, no se trabaja en equipo y toda la estrategia terapéutica desde el primer día que la paciente entra por la puerta del hospital hasta que sale curada ojalá tiene que estar diseñado por un equipo donde están patólogos oncólogos radioterapia radiólogos psicólogas enfermeras de enlace todo lo que queráis cirujanos ginecólogos etcétera por tanto este es este es el segundo y el tercer mensaje es que el futuro está en el tratamiento por supuesto pero para hacer un buen tratamiento lo ha dicho Ana en la medicina de precisión es decir el diagnóstico no se puede tratar un tumor sin conocerlo en profundidad y hay que trabajar en red y ella también lo ha dicho esto va muy dirigido a los gestores a los hospitales a los políticos no hay que tener un secuenciador para hacer secuenciación masiva en el hospital de Puerto Llano por poner un ejemplo lo siento si hay alguien de Puerto Llano a lo mejor hay que tenerlo en Guadalajara y que sirva para trabajar en red optimizar los recursos lo que todos los pacientes tienen que tener es acceso a ello pero no tienen que tenerlo a la vuelta de la esquina entonces medicina de precisión acceso equidad trabajo multidisciplinar y estrategias de prevención Yo creo que y además no tenerle miedo no tener miedo al diagnóstico no tener miedo a decir como yo estoy muy bien y no me noto nada no quiero ir al programa de prevención no tengo nada no voy no no hay que tenerle miedo hay que afrontarlo y las mujeres en España soy valentísimas y afrontáis muy bien pero todavía hay quien tiene miedo a ese afrontamiento del proceso porque es un proceso que tiene un principio y un fin y no se tiene que tener miedo y esto es importantísimo y por otra parte saber que en esta sociedad que vivimos tenéis especialistas maravillosos y en la segunda mesa vamos a hablar de multidisciplinariedad y sabéis que bueno pues aquí tenéis el ejemplo él lo está haciendo desde el principio yo me lo conozco muchos años y sé lo que él confía en un equipo para poder seguir adelante y esto lo tenéis aquí así que tenemos que dar gracias de la sanidad que tenemos no la podemos perder de ninguna manera una sanidad pública que nos tiene en envidia pero tenemos que ir con cuidado para no perder un ápice de eso que hemos ganado y tenemos que seguir conquistando puestos en esa sanidad pública ahora con los fármacos nuevos tremendo problema me imagino que saldrá después por el alto coste que tienen pero eso no podemos las pacientes los médicos que os tratamos tenemos que conjuntamente pedir a nuestro gobierno que verdaderamente es necesario tener estos fármacos nuevos para poder ofrecerlos a nuestras pacientes porque ese será el futuro inmediato para poder curar más pacientes última intervención de césar y cerramos la mesa de mis casi 30 años de ejercicio de la oncología veintitantos han sido un cáncer de mama yo me dedico al cáncer de mama y soy varón pero me siento muy mujer entre comillas y muy feminista pero siempre hablamos de vosotras y de las mujeres mi pequeño corazoncito nunca les olvidamos pero por por genérico hablamos siempre de las pacientes nuestro 1% de varones que a veces están ahí escondidos un 1% de los diagnósticos de cáncer de mama es en varones a veces son los grandes olvidados también en los ensayos clínicos en la investigación pero están ahí aunque siempre digamos las 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 muy bien pues yo creo que me ha gustado muchísimo la mesa habéis dado una visión realista pero muy esperanzadora de lo que es y lo que va a ser el cáncer de mama os felicito a los dos un aplauso y pasamos a la segunda mesa aquí bueno invitamos invitamos a la doctora María Jesús Cancelo pero yo no os leo tú tú no estás tú no estás tú no estás tú no estás tú sí la doctora Ciruelos que está siguiéndonos ha pedido que se quede César puesto que es un gran experto en el manejo de la multidisciplinar entonces va a estar aquí Eduardo Roberts y la doctora María Jesús Cancelo jefa de servicios de ginecología pues me quedo hola ¿qué tal? voy a pedir una mejora de contrato entonces yo aprovecho para darle las gracias a Javier de darme la oportunidad y a Eva Ciruelos mi gran amiga mi gran bueno todo de habernos invitado a poder estar aquí esta tarde la pena es que no podamos estar todo el tiempo que queremos pero verdaderamente quiero daros la enhorabuena a todos porque un número de de mujeres y hombres en la sala tan numeroso con un salón tan bonito y yo que siempre voy dando charlas para quitar los miedos no sé si lo he visto en algún sitio así que de verdad que os doy la enhorabuena Javier y Eva de tener esta gran acogida aquí y que cualquier cosa que necesitéis nos vais a tener a la sociedad de oncología y a los demás que todos participamos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer a vuestra disposición enhorabuena que no le habíamos dado las gracias a Eva y a Javier gracias Ana me oís bien ¿verdad? ¿me podéis oír bien? y me veis ok bueno estoy de verdad rabiosa por no estar ahí César perdona que me he tomado el atrevimiento como buenos amigos que somos en ocupar mi silla porfa porque sabes mucho más de cáncer de mamá que bueno que cualquiera de los compañeros creo que tenemos pues el privilegio de contar con Ana Ana de verdad es una experta si no habéis oído hablar de ella es una persona reconocida no solo a nivel sanitario sino social le han concedido miles de premios en su vida por su buen hacer y su responsabilidad con las pacientes de hecho ahí sigue viendo pacientes día tras día siempre que le que le queda un huequito y sobre todo tiene ahora mismo una labor docente y de mentorización hacia investigadores y clínicos más jóvenes que es muy muy relevante Ana va a ser bueno pues nuestra mentora al final en todos los que llegamos un poquito por detrás que también nos cuesta subir el escalón ya muchos de nosotros Ana César bueno César además de buen amigo es vicepresidente de la sociedad española de oncología médica creo que la sociedad pues representa muy bien lo que es la oncología médica en España me parece que van a hacer un gran trabajo han tenido muy buenos predecesores seguramente que ahora que César comienza su presidencia en ya poquitas semanas ¿verdad? es así creo que puede que puede bueno pues que puede ser un un entorno que nos acoja muy bien a los oncólogos médicos ante tantísimas reivindicaciones ¿no? que y problemas que surgen en el día a día y que vamos a tocar un poquito más en la mesa número 3 María Jesús Cancelo jefe de servicio de ginecología María Jesús encantada de verte gracias por gracias por venir aseguro que tienes también mucho que aportar y por supuesto a mi compañero al doctor Roberts él es el médico que literalmente y eso me consta todos los días visita a muchas mujeres afectadas de cáncer de mamá y que me parece que al final el que está detrás de la mesa en la consulta y el que tiene esa cantidad de trabajo es el que mejor puede compartir la experiencia ¿no? y todos los problemas que van surgiendo quisimos llamar Javier y yo a esta mesa el manejo multidisciplinar del cáncer porque realmente como ya ha comentado antes César uno no puede trabajar solo en la vida ¿no? y en la medicina mucho menos no somos somos poco humildes normalmente pero ninguno somos tan listos como para que nuestra opinión sea la única y la verdadera al final el trabajo en equipo es el que vale y sobre todo porque cada uno de nosotros aporta un conocimiento que forma un trecho del largo camino que tiene que recorrer un paciente que recibe el diagnóstico de esta enfermedad y al final no podemos mirar el camino en partes ¿no? y es verdad que aunque parezca mentira hasta hace poco incluso bueno yo que tengo mi edad pero no soy tan vieja recuerdo cuando los pacientes se veían de forma individual en oncología médica y en ginecología y bueno si te llevabas bien con ellos pues les dabas una llamadita comentabas el caso pero muchas veces la mujer ya venía por ejemplo con una cirugía hecha ¿no? o lo contrario esto ha cambiado tanto que me gustaría lo primero preguntar a la doctora Cancelo ¿cómo funciona? y al doctor Roberts ¿cómo funciona? ¿qué es esto del comité multidisciplinar? ¿cómo lo tenéis organizado en la residencia de Guadalajara? expliquen un poco a las mujeres y hombres que están atendiendo hoy en la jornada ¿cómo funciona un poco? ¿qué pasa cuando el paciente recibe el diagnóstico a través de una mamografía de privado o por un síntoma de que tiene un cáncer de mama? ¿qué camino le espera? muchas gracias por la presentación y como no agradecer al doctor Casinello a mi querido amigo Javier la invitación y el poder transmitir todos estos mensajes y desde luego agradecer a Nueva Alcarria que sea el portavoz de todos estos mensajes que van a llegar sin duda a muchísimas mujeres en relación a la pregunta que nos hacía de cuál es el camino el camino por lo menos aquí en nuestra área la entrada es a través de ginecología somos la entrada o quien recibe a esta mujer que se ha notado un problema en la mama una vez bueno y un mensaje que quiero lanzar la mayoría de los problemas en la mama son venirnos solo hay un grupo un pequeño grupo que son las que tienen un cáncer de mama centrándonos ya en estas mujeres que tienen un cáncer de mama el camino que seguimos es a través de ese equipo multidisciplinar en el cual todos los lunes nos reunimos a primera hora y en él se valora de una manera conjunta qué es lo mejor para esa mujer ahí se plantea no solo el abordaje quirúrgico que es el que básicamente hacemos nosotros y ahí también quiero hacer o lanzar un mensaje de cómo ha cambiado la cirugía cuando yo era residente la sistemática era quitar la mama y la axila a todas las mujeres con independencia del tipo de tumor tamaño lo que fuera siempre era mastectomía y linfadenectomía quitar los ganglios de la axila ahora mismo que quitemos los ganglios de la axila es excepcional porque tenemos ese maravilloso aporte que es el ganglio centinela en el cual podemos identificar si solo hay un ganglio afectado y ya está o si no está afectado se ha acabado la cirugía y por otra parte lo que abordamos es la cirugía lo más conservadora posible incluso mujeres que tengan un tamaño grande de ese tumor llamamos a nuestros amigos los oncólogos para que den el tratamiento para reducir ese tamaño tumoral y que nosotros podamos hacer luego una cirugía conservadora todo eso es a través de mensajes mensajes establecidos en ese comité los lunes o bien bueno del día a día del día a día de llamadas directas no solo entre los oncólogos y nosotros sino también están los radiólogos que no cabe duda que son el paso detrás del ginecólogo van a hacerse esas pruebas de imagen y ahí es donde también se hace ese manejo de la masa tumoral o de lo que tengan y se hace el diagnóstico histológico y ahí entran también los patólogos y después entran también bueno si es preciso hacer una una radioterapia pues también y los psicólogos es decir que todos trabajamos de manera conjunta para dar a esa mujer el tratamiento individualizado y se habla mucho de los tratamientos individualizados pero en este caso es una realidad es decir hacemos el diseño quirúrgico hacemos el diseño de la bueno de los fármacos que tenga que requerir incluso de los diagnósticos y de las pruebas diagnósticas de una manera específica es decir sin un trabajo multidisciplinar es que no se entiende el abordaje de la mujer con un cáncer de mama o de un hombre bueno totalmente de acuerdo Eduardo sí soy Eduardo Roberts soy uno de los oncólogos que lleva la patología de mama en el hospital conjunto con Javier que es nuestro jefe y Alberto Acediano que bueno le hubiese gustado estar aquí pero no ha podido venir ante todo estoy muy impresionado por la acogida de esta jornada la verdad que me ha llamado bastante la atención y pues nada felicitar a la organización y nada pues nosotros yo estoy 6 años 7 años en el hospital de Guadalajara es un hospital intermedio y me gusta desarrollar desarrollarme profesionalmente aquí porque es un hospital sobre todo universitario y eso es muy importante o sea que formamos a futuros especialistas que nos van a cuidar en el mañana entonces al ser un hospital docente tenemos bien establecido nuestra unidad de mama que son los lunes y justamente cuando enfrentamos a una paciente en la consulta a veces no son conscientes pero detrás hay una decisión y hay un consenso de varios especialistas involucrados no solamente oncología y no solamente los ginecólogos sino también radiología sino anatomía patológica y nos gustaría incluso que en un futuro incluso cáncer familiar psicología y otras especialidades también se unan al comité es un comité bastante docente más o menos se llevan 10 y 15 casos los días lunes es verdad que la mayor parte de los especialistas tienen pues este son especialistas en cáncer de mama y eso es algo fundamental ginecólogo especialista en cáncer de mama radiólogo que también se dedica a cáncer de mama oncología que también se dedica a cáncer de mama y hablando un poco más ya en el día a día de nuestros pacientes este término de multidisciplinaridad se va a extender ¿por qué? porque no solamente es en el diseño del tratamiento de nuestros pacientes sino que nuestros tratamientos oncológicos también han cambiado y también exigen una actualización y por ejemplo con la inmunoterapia que no es como la quimio ¿no? que estamos acostumbrados a caída de pelo de bajar de defensas son efectos secundarios que estamos más acostumbrados a ver sin embargo por ejemplo con la llegada de nuevos tratamientos por ejemplo la inmunoterapia tienen una toxicidad diferente tienen por ejemplo alteraciones endocrinas por ejemplo dermatológicas y ya involucramos incluso a dermatólogos que se dedican un poco más a los tratamientos oncológicos cardiólogos que también están digamos más aplicados a la parte de oncología y también pasa por ejemplo con los endocrinos entonces yo me atrevería a decir que el gran porcentaje de especialidades finalmente van a tener que ver algo con oncología Muchas gracias yo creo que teniendo a Nayuk en la mesa yo creo que Ana ha sido la mayor y máxima defensora de lo que decimos que es el tratamiento neoayuvante y es un buen ejemplo de lo que se hace normalmente en los comités de mamá neoayuvante significa cuando damos un tratamiento sistémico antes de un tratamiento local porque tiene muchas ventajas Ana explícanos muy brevemente qué es un tratamiento neoayuvante por qué se habla tanto de ello en el comité y qué ventajas tiene para el paciente y para nosotros bueno yo creo que esto ha sido uno de los avances también en oncología para los oncólogos nosotros lo estamos haciendo porque yo estuve formándome en Houston y ellos eran los primeros que hicieron el tratamiento neoayuvante toda mujer decía Orto Valle que es la persona en Estados Unidos de cáncer de mama y yo tuve la suerte de poder estar con él toda mujer que deba de recibir un tratamiento posterior a la cirugía puede llevarlo antes es decir anteriormente era para reducir el tamaño del tumor y hacer que la cirugía como hablaba María Jesús fuera una cirugía más localizada menos extensa no quitar la glándula esto lo consigue el tratamiento previo pero hoy tiene unas acepciones mucho más importantes la neoayuvante que es dar el tratamiento con el tumor puesto las mujeres quieren quitárselo rápido pero si les explicamos bien no hay ninguna que lo rechace si es subsidiaria de recibir un tratamiento previo es mucho mejor ¿por qué? porque es yo les explico como un antibiograma vamos a hacer una vamos a hacer el tratamiento y vamos a saber si ese tratamiento es eficaz o no porque vamos a ver su reducción mediante la radiología si no podemos solo con la exploración física pero vamos a ver que va disminuyendo y esto es una prueba también para la investigación ¿por qué? pues porque viendo cómo va disminuyendo y haciendo biopsias en muchas ocasiones no solo al principio y con la cirugía sino a mitad podemos ver exactamente los cambios biológicos que tiene es decir si vamos a dar tratamiento después ¿por qué no invertimos si lo damos antes? no todas las pacientes son para llevarlo antes pero muchísimas más de las que tratamos sí porque el retraso de unos meses de la cirugía como muy bien ha dicho la doctora Cacedo no empeora el pronóstico de las pacientes y hace que la cirugía sea más factible y menos agresiva en el mejor sentido de los casos porque imaginaros yo esto por los muchos años que tengo pero cuando como ella decía antes toda era mastectomía linfadenectomía alto es que yo tuve que enfrentarme nos tuvimos que enfrentar todos a esas mastectomías porque ¿sabéis que decían muchas veces los cirujanos? por lo menos en mi medio que esto a las mujeres españolas no les importaba perder la mama que les importaba a las americanas pero a las españolas no esto fue al principio y no os lo digo porque yo yo lo oía y me tocó luchar a mí con muchos más y con muchas mujeres hacer las cirugías conservadoras hacer hoy prácticamente bueno lo sabrás mejor pero prácticamente el 60 casi el 70% son cirugías conservadoras más en nuestro hospital hemos sacado los datos y un 70 75% de las cirugías son cirugías conservadoras en las cuales se respeta el tejido mamario y la mujer que hay que quitar toda la mama tiene la posibilidad de hacer una reconstrucción es decir que el tema estético está perfectamente valorado porque sabemos la importancia que para la sexualidad de la mujer para su entorno para su relación social personal familiar tiene el mantener esa estética pero además el tema de la linfadenectomía que yo creo que bueno que estéticamente la mama sí pero la axila el evitar esos problemas esas linfadenectomías perdón esas elefantiasis que a veces veíamos esos edemas en los brazos pues no cabe duda que ha sido ganar en calidad de vida para las mujeres que en definitiva es lo que estamos intentando entre todos y mucho más complicado para los cirujanos y ginecólogos que hacen la cirugía porque quitar la mama era mucho más sencillo como técnica pero en cambio preservarla y que estéticamente quede bien es mucho más problemático de hecho nos hemos tenido que formar en técnicas oncoplásticas que se llama porque antes pues daba un poco igual donde entrabas a quitar ese nódulo ahora no hay que ver la simetría la estética cómo es la otra mama y hay que evaluar el tipo de cirugía que se hace por eso se hace ese estudio previo se decide el tipo de cirugía y eso es multidisciplinar lo hacemos entre todos para ver qué va a ser lo mejor para esa mujer y yo también quería agregar que nosotros siempre nos regimos por guías clínicas las españolas las europeas pero que muchas veces nuestros pacientes hay muchas pacientes que no están reflejadas en las guías clínicas entonces ahí justamente viene el valor de lo que tiene el comité porque muchas decisiones no son fáciles muchas decisiones hay que consensuarlas si se intenta una cirugía conservadora si está en el límite si va a ser y también tenemos en cuenta mucho la opinión de la paciente porque son alternativas que finalmente va a tener la paciente sobre la mesa y la paciente pues tiene también capacidad de decisión entonces justamente también la unidad de cáncer de mama está para esos casos difíciles y que no todas las pacientes están tan fácilmente reflejadas en las guías clínicas claro además quería añadir Ana si la neoyuvancia a los médicos nos proporciona una información muy valiosa y es saber qué hacer con el paciente fijaos si se reseca un tumor y después ponemos un tratamiento adyuvante que es lo que hacemos después de la cirugía claro el paciente pregunta ¿y esto ya para qué? es que me queda algo entonces ahí lo que tratamos es de reducir la probabilidad o el riesgo numérico de que ese paciente tenga de recaer y ese riesgo nos deja de ser una probabilidad una probabilidad no es una certeza es solo una probabilidad entonces es muy difícil de manejar esa situación porque ahí uno no mide lo que tiene porque ya no hay nada y las expectativas de un paciente y de otro son diferentes las toxicidades etcétera en la neoyuvancia fíjense en tan solo dos semanas de tratamiento en solo 14 días de tratamiento y a través de una biopsia de sangre o de tumor podemos saber si ese paciente va a ir bien o mal y esta es una oportunidad de oro y por eso hay tanta investigación alrededor de la neoyuvancia y ya en todos los equipos y gracias a la labor de cirujanos ginecólogos radiólogos patólogos pues esta información ahora ya está muy validada Ana, perdona claro yo quiero añadir una cosa y enseguida habla César yo quiero añadir que además el poder dar el tratamiento antes ayuda para la gestión en los demás servicios ¿por qué? porque la paciente va a estar cuatro o cinco meses con un tratamiento previo que lo daríamos igual después y en cambio a la cirugía le da más tiempo para reorganizarse para que los quirófanos no tengan que esperar a que se opere y que en los guías de diagnóstico precoz siempre haya retrasos del tiempo a la cirugía y todo esto igual que cuando hay una sospecha de cáncer hereditario de estos que llamamos BRCA estos cánceres que bueno pues son un 5 7% de los casos que se heredan de las madres a las hijas y que pueden tener genes que solo conocéis como lo de la Angelina Yole que eso siempre va bien para recordar lo que es pues esto también le da a la cirugía a la ginecología una forma de decir le tengo que quitar una glándula o tengo que hacer una cirugía de ambas glándulas ese tiempo maravilloso para programar una cirugía mucho más reglada y los nuevos fármacos eso gracias a este forma de tratamiento hemos integrado los nuevos tratamientos antes bueno y César aquí tiene mucho que decir también yo en el tema de la neoadjuvancia siempre digo lo mismo yo cuando empecé hacer neoadjuvancia dentro del comité tenía que convencer a los cirujanos para que hiciéramos neoadjuvancia y ahora a veces tengo que convencerles para que una paciente no es de neoadjuvancia que me la operéis que esta no es porque la neoadjuvancia engancha engancha porque te permite obtener resultados en vivo y sobre todo a día de hoy hay dos cosas que son muy importantes dependiendo del resultado del tratamiento neoadjuvante en un grupo muy importante de pacientes como haya sido la respuesta te permite tomar decisiones de que tratamiento necesita después si la paciente viene operada tú eso ya no lo vas a poder hacer mientras que si has dado un tratamiento antes ves las características de la respuesta te permite ver por qué camino tiene que seguir la paciente después para aumentar sus probabilidades de curación esto es importante lo segundo hay algunos tipos de tumores como habéis oído hablar de los ER2 positivos donde estamos en tasas de respuesta completa patológica por encima del 70% es decir damos tratamiento el tumor se marca porque si se marca no hay luego quien lo encuentre y cuando lo van a operar los ginecólogos o los cirujanos no queda tumor de hecho a veces bromean algunos cirujanos en mi servicio diciendo que los ER2 positivos dentro de unos años no lo operarán y a lo mejor no es una broma es posible que no haya que operarlos y la información que nos dan la cirugía es una información de la respuesta que ha tenido la paciente ya no estamos operando tumor estamos operando donde estaba el tumor para decirnos que ya no está que la paciente ha hecho respuesta completa entonces este es otro aspecto que es muy importante ya no solo operamos porque los tumores eran grandes hay que reducirlos sino que operamos porque responden también que nos permiten tomar decisiones posteriores hay una cosa que nos ha comentado aquí y que seguro que hay alguien como hay tanta gente en la sala tiene que estar representado este colectivo que los comités multidisciplinares para mí es esencial y es una figura que es la enfermera gestora de casos estamos hablando del patólogo del ginecólogo del radiólogo del hay psico-oncólogos también un solo todos nos tenemos que poner de acuerdo alguien se tiene que levantar un acta la paciente tiene que fluir entre un servicio y otro de manera dinámica si termina el tratamiento de un ayudante tiene que estar operada en cuatro o cinco semanas no mucho más si tiene que hacerse una resonancia no puede esperar dos meses y en muchos servicios en muchos comités multidisciplinares esa labor la lleva a cabo una gestora de casos que en la mayor parte es una enfermera muy bien preparada muy formada y que también es una figura de la que no se ha hablado hoy y bueno pues quería un poco romper una lanza a favor también de este perfil que es necesario en los comités multidisciplinares gracias César me gustaría si hay alguna pregunta del público aunque yo no estoy viendo la sala que se pongan de pie que lance la pregunta por favor Ana César me la repetís para que yo la pueda oír bien porque nos quedan diez minutitos de mesa de mamá aproximadamente vale así que ir pensando en vuestras preguntas yo tengo una para César y es es cierto que los unidades multidisciplinares se representan por muchos especialistas pero al final es un poco un grupo de profesionales que estamos ahí que estamos en el hospital y que se supone que debemos de estar no sería pensable que no hubiera un radiólogo un cirujano un oncólogo pero la verdad es que la multidisciplinariedad del cáncer va mucho más allá y antes se ha mencionado un poco ¿no? ¿cómo ves desde el punto de vista de SEOM también César la integración de otras especialidades que quizá no sean un nivel uno de prioridad en la toma de decisión pero son nivel uno de prioridad para los pacientes me refiero a especialistas en ejercicio físico especialistas en nutrición especialistas en estética porque no hay que olvidar que cuando la mujer recibe el diagnóstico es un disgusto horrible nadie esperamos ser una de las ocho españolas que vamos a sufrir esta enfermedad y lo sabemos pero después de esos seis meses o nueve meses duros de inicio de cirugía de quimio de hormona lo que sea hay mucha vida detrás Ana ha dicho que el 85% de las mujeres de cáncer de mama diagnosticadas en el estadio precoz se curarán y hay muchas preguntas que quedan ausentes esa multidisciplinariedad para después que yo he intentado implementar en mi 12 de octubre en mi H&M hospital si ahí sigo realmente es que no está considerada por las estructuras sanitarias ¿cómo integrar estas otras especialidades? por ejemplo salud cardiovascular ¿no? quien no se muere de un cáncer se muere de un infarto ¿no? o viceversa ¿cómo lo ves? una cosa es los comités multidisciplinares y las unidades funcionales que es otro concepto pero no vamos a entrar bueno es un poco más complejo pero en el fondo es lo mismo donde tienen que estar todos aquellos digamos que en el día a día manejan las pacientes pero claramente tenemos que contar con otros especialistas tú lo has dicho no solo especialistas médicos a mí me ha hecho me ha gustado que hayas mencionado has dicho especialistas en ejercicio físico en grupos cooperativos en este momento ya se está trabajando con especialistas con grado en CAFID en ejercicio físico que están bueno porque estamos viendo que es necesario uno de los principales factores que sabemos que influye en el riesgo de recaída de una mujer no es la hormonoterapia la quimioterapia la inmunoterapia es simplemente las estrategias de ejercicio físico tras el diagnóstico eso está demostrado que disminuye el riesgo de caída ¿cómo no vamos a incorporar a estos especialistas trabajadores sociales que tenemos grandes problemas con la reinserción al mundo laboral especialistas en nutrición ligado con lo anterior lo has mencionado a nivel de SEOM se está trabajando mucho en consensos multidisciplinares por ejemplo la cardio-oncología ya lo tiene perfectamente integrado nosotros no tenemos un cardiólogo en el comité de mama porque a lo mejor no hace falta todos los días pero dentro del servicio de cardiología tiene que haber cardio-oncólogos gente que conozca muy bien el cáncer sus consecuencias y las consecuencias de los tratamientos para que haya un lugar de referencia donde remitir a las pacientes dentro de los servicios de endocrino tiene que haber especialistas en nutrición dentro de los servicios de derma lo ha comentado antes mi compañero tenemos toxicidades dermatológicas empezamos a tener fármacos con toxicidades endocrino relacionadas y que hay que mandarlas para control de glucemias por ejemplo hay que tener comités multidisciplinares y redes de trabajo muy muy bien establecidas entonces elaborar consensos es fundamental todas las sociedades científicas en este momento me parece que la SEOM en los últimos cuatro años ha hecho 35 consensos con diferentes sociedades científicas para evaluar con cardiólogos con médicos de familia para largas supervivientes con medicina nuclear porque trabajamos todos los días en diagnóstico por imagen con anatomía patológica entonces consensos es fundamental y establecer redes de colaboración porque a lo mejor no necesitas ese especialista todos los lunes en el comité pero lo necesitas de manera regular luego la complejidad de esas redes pues no va a ser la misma en el hospital 12 de octubre probablemente donde hay una unidad funcional de mama o en el Valdebron que en el hospital de Salamanca del que yo vengo o el de Guadalajara donde tienes que tener a esos especialistas tienen que ser accesibles pero a lo mejor no tienes que tenerlos todos los días metidos allí contigo en la consulta pero claramente creo que todavía es una tarea pendiente incorporar a determinados colectivos relacionados con la salud de las mujeres con cáncer de mama en nuestros equipos de trabajo nos queda yo he tenido este año tuve la suerte además de un alumno de máster de ejercicio físico y salud de la de la autónoma de no me acuerdo lo voy a decir no de la red Juan Carlos perdón aquí de madre ha querido hacer sus prácticas del máster en Salamanca porque él es el charro en Salamanca somos charros y he tenido el privilegio de tener durante un año a un especialista de ejercicio físico haciendo un programa con mis pacientes donde se las evaluaba al comienzo del programa estaban trabajando con él tres meses se hacía una evaluación final no querían irse las pacientes del programa entonces uno de nuestros proyectos para el año que viene es conseguir una financiación para tener de manera continuada a un especialista en ejercicio físico dentro del hospital esperamos conseguirlo ¿cuándo te das cuenta que necesitas esto? cuando generas la necesidad la pones en práctica ves que funciona y convences a los que están arriba para que la implementen entonces ahí hay que seguir trabajando esa es otra historia muchas gracias Eduardo ¿tenéis algún sistema organizado en la residencia para esto? bueno es que no te he escuchado bien quería hacer un comentario Eva antes de que se acabe la mesa creo que es importante porque aquí he visto que hay bastantes pacientes es que dentro de la vida del oncólogo cada año en los diferentes congresos hay publicaciones y fármacos que van saliendo para la indicación en casi todos los tipos de tumor de cáncer de mama que eso está bien esos son datos favorables eso al final es lo mejor para la paciente pero que no va de la mano ese vértigo de la información científica con la aprobación por parte de las agencias reguladoras entonces muchas veces es difícil un poco explicar a la paciente que ha leído por ejemplo en un periódico que hay un fármaco que ha impactado en la supervivencia global y que obviamente pues quisiera también tener el acceso a dicho fármaco entonces también aprovecho que está César aquí por parte de la ASEON para ver si desde ese punto de vista también cómo vamos a abordar porque no es un fármaco que son por ejemplo en el Congreso Americano y el Europeo son cinco o seis fármacos que hay que incorporarlos pero muchas veces al incorporar a la práctica clínica habitual pasa mucho tiempo no sé qué piensas pues lo primero ser realistas no vamos a negar que en este momento en España hay un problema de acceso a fármacos es decir perdón de acceso a innovación no solo a fármacos también a plataformas diagnósticas a un montón de cosas es decir desde el momento que tenemos los datos digamos positivos que se publican y la agencia reguladora europea que es la nuestra originalmente tiene la aprobación del fármaco hay un tiempo excesivo hasta que esa innovación puede ser incorporada al sistema nacional de salud porque hay que aprobar una cosa que se llama precio de reembolso que es cuánto paga el sistema nacional de salud por esa innovación el tiempo que se tarda desde la aprobación europea hasta que esa innovación se incorpora está siendo y no hay que negarlo excesivamente largo y es un problema que en este momento tenemos que hay que exigir agilidad en el procedimiento es decir disminuir las barreras administrativas y burocráticas que hacen que los pasos sean excesivos dos esto es una tarea de muchos actores el primero las administraciones siempre se cargan las tintas contra la administración en el sentido de es que claro no quieren aprobar fármacos son muy caros no bien hay una parte de responsabilidad también por parte de las compañías farmacéuticas es decir esto es una una negociación entre quien tiene que aprobar y que también quien tiene que recuperar la inversión que ha supuesto el desarrollo de un fármaco pero hay que llegar a acuerdos entonces las barreras a veces se ponen desde la administración y a veces se ponen pues con con la dificultad para negociar un precio adecuado por tanto agilidad en esos procedimientos esto es necesario y un último punto que es equidad que una vez que esos procedimientos son regulados tienen que llegar por igual a todo el territorio a todo el sistema nacional de salud y eso está siendo también un problema porque una vez que agilidad equidad perdóname pero es que esto se mete un poquito en la mesa siguiente pues para para que lo dejo lanzado para la mesa siguiente tenemos más desbloqueado con la dichosa cumbre pero simplemente no queremos que pierda su ADE vamos a mencionarlo lo dejamos para la mesa siguiente y decir simplemente que lo vamos a comentar a la mesa siguiente en este momento se está haciendo un esfuerzo tremendo desde muchas sociedades científicas para hacer llegar a quienes son los responsables de todo esto mecanismos de mejoras otra cosa es que nos escuchen y lo dejamos para la mesa siguiente perdón si me permites ya por ir rematando y al hilo de lo que comenta de las sociedades científicas yo como vicepresidente de la sociedad española de ginecología y obstetricia planteo unas necesidades que estamos discutiendo en este momento tan básicas como es la atrofia vulvovaginal que tienen las mujeres con cáncer de mama y con otros cánceres ginecológicos relacionadas con los tratamientos que estamos administrando un problema que es tan bueno podría considerarse tan banal pero que hace una o interfiere de tal manera con la calidad de vida de las mujeres que tenemos que ponernos de acuerdo sociedades para hacer unos protocolos de tratamiento conjuntos que he dicho también no está financiado ningún tratamiento para la atrofia vulvovaginal y esto no es innovación son tratamientos que tenemos pero no están financiados en ese sentido claro que las sociedades estamos intentando primero una financiación de estos fármacos que son absolutamente probados sencillos y baratos y desde luego que estemos de acuerdo en cómo manejar estas patologías o efectos adversos que están alrededor de la mujer que tiene esta problemática y que entre todos desde luego creo que vamos a trabajar por intentar solucionar todos estos aspectos muchísimas gracias le doy permiso a la doctora para que abandone la mesa y si queréis nos quedamos a un par de preguntas Ana por prudencia deberías de verdad creo que salir ya todos te conocemos pero tenemos más desbloqueado absolutamente muchísimas gracias estoy encantada de estar aquí y otra vez tendremos que venir si nos invitáis a poder estar en un foro tan maravilloso y además con más tiempo empezar una jornada como toca Javier cuando tengas ya totalmente tu nuevo hospital muchísimas gracias ha sido un gusto estar aquí con mis compañeros de mesa con Eva Jair por las cadenas que quedan puestas aprovechamos si hay alguna pregunta del público últimas preguntas para la mesa de mama aprovechando hay una pregunta allí al fondo de sí sí hola sí aquí adelante adelante oye yo soy un médico jubilado de 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 APD ya hace desde tantos años y no tengo oportunidad de hablar entre oncólogo y ginecólogo pero os voy a hacer una pregunta si me permitís porque habéis hablado de tabaco aparición del cáncer de metástasis y de tratamientos si es verdad que el 10% de las mujeres que se le diagnostica un cáncer de ovario en época muy temprana por ejemplo cuando fue a su médico para que le hiciera porque tenía gases y le hicieron una ecografía abdominal tenía un tumor en el ovario con metástasis en la hoja en el 10% ¿qué patogenia puede existir ahí? y si guarda relación este caso con el siguiente una mujer que se opera de cáncer de ovario y a los 8 o 10 años de estar completamente bien resulta que tiene metástasis donde metástasis atribuida al cáncer que se le operó cuando ya no existe por favor ¿podrían decirme la patogenia? bueno por alusiones por alusiones le voy a responder yo el cáncer de ovario el cáncer de ovario es ¿cómo le diría? un reto y una desgracia para todos el cáncer de ovario el voy a empezar por detrás por la desgracia la desgracia es que no somos capaces de hacer un diagnóstico precoz del cáncer de ovario muchos de los casos cuando los identificamos son mujeres que ya tienen una evolución de ese cáncer de ovario no tenemos una prueba diagnóstica porque en su momento se habló que con la ecografía haciendo revisiones rutinarias con la ecografía se podría a lo mejor llegar a un diagnóstico no eso no es cierto igual que con la citología en el cáncer de cuello sí que podemos hacer un diagnóstico precoz con el cáncer de ovario no tenemos esa posibilidad eso nos lleva a que muchos de los casos que se identifican ya están en periodos avanzados se hace la cirugía se hacen los tratamientos pero la respuesta al ser estadios avanzados no es igual de satisfactoria que cuando se puede hacer un tratamiento en estadios precoces no sé qué opinas si pasa un poco comparando con el cáncer de mama los primeros después de una cirugía y un tratamiento de radioterapia o hormonoterapia los primeros cinco años por ejemplo son los más complicados a nivel de vigilar presidivas y recaídas de hecho pasan a un seguimiento cada tres seis meses la mayoría de los pacientes pero es verdad que antes por ejemplo en cáncer de mama dábamos altas a los cinco años y hemos visto muchas veces es en la minoría pero existen recaídas tardías y que muchas veces vemos como dices los ocho diez años y son pacientes que por lo que hoy por hoy pues quizá nos animamos a todavía hacer seguimientos sobre todo en las de alto riesgo durante más tiempo incluso a más de diez años entonces está claro que las recaídas tardías son una posibilidad y bueno pues así como sucede en otros tipos de tumores por favor con el descubrimiento del genoma humano en el cáncer de colon bueno ya hace más tiempo desde que aparece un pólipo hasta que aparece el cáncer con su metástasis pasa por sucesivo de lecciones de no sé el número de cromosores el par si es 15 16 17 tumor metástasis pero hay muchos cánceres tumores que metatatizan antes que los otros en esa ruta de genes y enzimas que se establecen para la síntesis de los enzimas y de las proteínas y de los genes porque se altera la ruta saltan antes el reloj biológico se se termina y y el ciclo vital cede entonces aparecen antes los tumores en líneas generales el cáncer de colon es un modelo en el que está muy bien definido que existe un orden muy bien establecido en el desarrollo del tumor desde que un tumor desde que hay un simple pólipo hasta que ese pólipo es adenomatoso ese pólipo adenomatoso se transforma infiltra etcétera pero como bien ha dicho no en todos los tumores es así decimos mucho en oncología que el cáncer de mama desde etapas muy precoces lo consideramos una enfermedad sistémica somos capaces de detectar células tumorales circulantes incluso dando vueltas por ahí incluso en etapas muy precoces de la enfermedad pero el que haya células circulantes no quiere decir que la paciente vaya a tener metástasis tenemos un sistema inmune que en muchos casos ejerce muy bien esa inmunovigilancia y es capaz de acabar con esa situación por tanto esto es mucho más complejo se requieren muchos factores se requiere que haya un fallo en la inmunovigilancia se requiere que esa célula tumoral acabe en un sustrato adecuado y en un microambiente adecuado que le permita el crecimiento hay muchos factores que todavía no conocemos bien para que en algunos tumores haya un salto inicial de la enfermedad prácticamente al estadio metastásico y en otros bueno pues sea un curso mucho más mucho más indolente pero el por qué pues todavía es un reto y el conocimiento de los mecanismos de metastasis es algo que precisamente es una de las cuestiones en las que se basan los programas de investigación en este momento o saber por qué en unos casos eso es posible y otros no por qué la inmunovigilancia falla por qué un tumor puede estar quiescente 15 años y dar metástasis 15 años después dónde han estado esas células que han estado haciendo durante todo ese tiempo pues no lo sabemos pues es un reto que todavía nos queda mucho por conocer para terminar usted ha hablado que trata el cáncer de mama y yo le voy a preguntar una cosita creo que es posible que alguien que no conozca la síntesis proteica y sus entresijos sea capaz de averiguar el mecanismo de acción de los nucleótidos fraudulentos que se emplean en el tratamiento de los cánceres por ejemplo se me viene ahora el metrotesato el metrotesato sabe usted que fue una sustancia que encontraron la timetropina en las bacterias como la síntesis proteica es universal esa sustancia que impedía la formación de la hidrofolato reductasa que iba a hacer posible el que no se sintetizará timina hizo que la aplicaran al hombre y por eso se emplea hoy día en tantísimos sitios la timetropina con mi respeto siento interrumpir la parte de las preguntas vamos fatal de tiempo esto ya se sale un poco del tema del cáncer de mama agradezco muchísimo al doctor Albert y a la doctora canceló su participación en esta mesa y pido por favor que el doctor Estiarte a quien ahora presentaré y el doctor Rodríguez permanezcan en la mesa para la siguiente muchas gracias María Jesús muchas gracias Eduardo gracias damos la bienvenida a Tamara están están microfonando están porque creo que Eva sí Eva desde ahí no lo ve pero están microfonando en este momento fenomenal bueno entonces mientras tras microfonan a Tamara que ahora la presentamos yo presento a mi querido Ramón Estiarte para mí Ramón es también un referente la verdad es que en este mundo de la oncología uno se llena de buenos amigos porque al final a todos nos une la necesidad de ayudar a quien más lo necesita ¿no? que es quien tiene un defecto en salud y que además se trata de una enfermedad preocupante de una enfermedad potencialmente grave potencialmente crónica Ramón es médico ha desarrollado pues gran parte de su vida relacionada con la investigación clínica en cáncer en general ha trabajado no solamente con pacientes sino después en diferentes farmacéuticas y por fin conseguimos ficharlo hace ya unos pocos años como CEO de nuestro grupo cooperativo del grupo Solti en cáncer de mama desde que Ramón ha entrado la verdad es que ha sido un antes y un después para el grupo estamos sumamente encantados de tenerlo por su capacidad de dirección de gestión de equipos por su visión de la oncología y sobre todo por su generosidad y porque es una gran persona Tamara bienvenida Tamara Redondo psicóloga psicóloga de la ECC en Guadalajara estoy encantada también de que la ECC esté aquí representada tengo que decir que la Asociación Española contra el Cáncer llega hasta donde los médicos no podemos llegar por la estructura hospitalaria incluso hasta donde este hombre no puede llegar a veces creo que es una es una asociación complementaria que a través de su fundación gestiona muchísimos proyectos de investigación de hecho AECC ha proporcionado más dinero para investigación durante muchos años probablemente ya hasta hace dos años creo que el propio Ministerio de Sanidad a través de convocatorias públicas AECC proporciona pues servicios adicionales que no están incluidos despreciadamente todavía en hospitales como el ejercicio físico como consejos de nutrición y por supuesto servicios de psico-oncología que a veces no están representados en todos los equipos multidisciplinares y ni mucho menos están cubiertos por las polizas privadas de salud que todavía no hemos hablado de este tema pero que también están ahí ¿no? Entonces me gustaba mucho esta mesa porque creo que tanto a nivel de la sociedad nuestra como de un representante de nuestros grupos cooperativos en España como de AECC complementan muy bien la visión de lo que los hospitales no llegan ¿no? de hasta dónde el médico que está en la consulta necesita ayuda externa yo creo que podríamos empezar quizá por Ramón explica un poco a quienes nos escuchan aunque tú y yo nos lo sabemos muy bien ¿qué es un grupo cooperativo? ¿y cuántos grupos hay en España? ¿y cómo se define? ¿qué se hace en un grupo cooperativo? Bueno ¿me escucháis? Sí Los grupos cooperativos grupos académicos son grupos independientes que yo creo que son esenciales en lo que es el marco de la investigación clínica y básicamente también traslacional dentro del paraguas de SEOM tenemos en estos momentos 18 grupos teníamos 17 pero se nos añadió uno el último en el 2018 ahora somos 18 grupos y estos 18 grupos estos 18 grupos tenemos la característica de tener la suerte de hacer una investigación independiente ¿qué quiere decir una investigación independiente? quiere decir que es aquella que parte de hipótesis propias que no necesariamente están vehiculizadas por un interés último en la comercialización de un producto como puede ser el caso de una farmacéutica por otro lado investigación también muy necesaria para aportar nuevos fármacos al mercado porque realmente donde hay el dinero y la capacidad económica para desarrollar un fármaco de forma rápida y potente es en una industria farmacéutica por reglas generales pero por otro lado estás muy circunscrito a trabajar con una molécula concreta que puede ser un nivel de PI3K o puede ser un inmunoterapéutico o puede ser algún otro producto pero de ahí no te puedes mover nosotros en los grupos cooperativos tenemos la suerte de plantear hipótesis a través de la red que confirmamos cada grupo académico con nuestros oncólogos especialistas multidisciplinarios que tienen ideas propias que lo plasmamos en hipótesis que esas hipótesis buscamos si son posibles de llevar a la práctica y a partir de ahí nos encargamos de buscar financiación es decir es una investigación yo diría que complementaria a la que ya existe más establecida desde el punto de vista comercial pero que es imprescindible para el avance especialmente de la investigación transnacional y de acceder y facilitar al paciente los avances lo antes posible dejadme que os ponga un ejemplo porque yo pues llevo toda la vida y tengo ya años detrás muy metida en el grupo Solti una vez surgió una pregunta que no era del último fármaco ni de nucleótidos no, no era una pregunta que las pacientes hacen y es doctora si me dicen que ya estoy curada ¿me puedo quedar embarazada? ¿o puedo suspender el tratamiento hormonal que hay que poner en muchas pacientes hasta 10 años después de la cirugía para poder conseguir un bebé? porque como decía Ana la edad de la maternidad cada día se demora más ¿no? y el diagnóstico del cáncer de mamá pues desgraciadamente creemos que se está anticipando mucho en la edad también entonces nos pilla con pacientes que todavía no son madres y que ya son pacientes bueno pues gracias a Solti y al grupo de investigación en cáncer de mamá que es un grupo de grupos donde nos representamos a nivel europeo conseguimos sacar adelante el estudio POSITIVE un estudio donde permitíamos a las mujeres que estaban durante esos 5 a 10 años de tratamiento hormonal adyuvante suspender el tratamiento buscar un embarazo durante un periodo de interrupción de 18 meses del tratamiento si lo conseguían seguían adelante con el embarazo si no se les acababa el tiempo para retomar el tratamiento adyuvante que se había interrumpido ya hay una primera publicación sobre datos de las pacientes reclutadas va a haber enseguida una segunda publicación de los efectos de seguridad de hacer esto de si se puede recomendar o no y por supuesto el control de los niños si no fuera por iniciativas académicas o por grupos grandes que a nivel multinacional consigan sacar estas ideas adelante desde luego ideas como esta no tan relevantes para la vida de las mujeres pues no podrían tener una respuesta así que la investigación académica está ahí pero Ramón me temo que al final la investigación académica no representa un gran porcentaje de lo que se hace en los grupos o no es así disculpa si que porcentaje de la investigación que hacemos en esta año y en los grupos es investigación académica que porcentaje no lo es y en el caso de la academia como los grupos consiguen la financiación necesaria para sacar adelante estos proyectos que necesitan mucho dinero en estos momentos la investigación oncológica en España es decir a nivel de ensayos clínicos hemos de pensar que España es el primer país europeo segundo a nivel mundial a nivel de ensayos clínicos en oncología cuatro de cada diez estudios ensayos clínicos que se realizaron en el año 2020 fueron ensayos clínicos en oncología esta parte la gran parte del gran volumen de estos ensayos clínicos son ensayos clínicos que vienen patrocinados por la industria farmacéutica de una u otra forma muchos de ellos originados por la industria pero también los estudios originados por los grupos académicos al final van a buscar esa esponsorización esa subvención a través de las industrias farmacéuticas que son propietarias de los fármacos e interesadas a la vez en buscar una investigación colateral o alternativa que dé una salida o una indicación adicional o un posicionamiento distinto al que tiene la molécula original y ahí la investigación nuestra académica es muy importante porque no estás necesariamente obligado a hacer una investigación para conseguir el registro de un fármaco sino que puedes trabajar con un fármaco que esté registrado para utilizarlo en combinación o en una pauta distinta para ver si funciona en una patología o en una tipología de cáncer concreta y además puedes también utilizar fármacos pues que incluso ya no tienen interés para las farmacéuticas porque están fuera del periodo dijéramos de explotación y entran como fármacos pues genéricos y en esos momentos puedes también pues hacer combinaciones interesantes desde el punto de vista académico que pueden aportar mejoras significativas Perfecto y César a nivel de SEOM ¿Qué rol tiene SEOM y qué interacción con los grupos cooperativos? Es decir ¿Qué ayudas ofrece la sociedad para que estos 18 grupos de personas puedan trabajar mejor? Bien A ver una cosa una primera apreciación es que como su nombre lo dice los grupos cooperativos su gran virtud es que permiten que estudios que un único centro no podría llevar a cabo porque el número de pacientes que se necesitarían sería imposible obtener o el tiempo necesario para reclutar esas pacientes y obtener resultados sería extremadamente largo se puede hacer cuando se trabaja en red Entonces esta es la primera cuestión Todos los centros de un grupo cooperativo tienen un objetivo común esto permite obtener resultados mucho más rápido Esta es la esencia incluso como ha dicho Eva grupos de grupos es decir el VIG europeo es muchos grupos cooperativos que se ponen de acuerdo para hacer un megagrupo por decir una manera ¿Qué ocurre? La infraestructura que necesita un grupo cooperativo para trabajar es extremadamente cada vez más compleja no os podéis hacer a la idea de la regulatoria de los procedimientos burocráticos de las normativas europeas de cada país que se exigen un grupo cooperativo esto lleva a unas necesidades administrativas de sede son extremadamente caras y que hay grandes grupos cooperativos en nuestro entorno Solty en cáncer de mama Geicam también en cáncer de mama el grupo español de cáncer de pulmón el Soguc de genitourinarios que van teniendo algunos de ellos ya infraestructuras muy bien diseñadas con mucha capacidad digamos de gestión económica porque han ido obteniendo recursos a algunos años pero hay grupos cooperativos muy pequeños que están haciendo proyectos de investigación de extremada importancia y voy a poner un ejemplo hay un grupo cooperativo en España que es el grupo español del tratamiento de tumores huérfanos e infrecuentes el GTI los tumores infrecuentes como su propio nombre indica son muy poco frecuentes obtener financiación tener un grupo potente una infraestructura sólida para tumores que no es que importen poco pero que tienen una N muy pequeña y no siempre recursos para ellos es difícil ¿qué ofrece SEOM? pues ofrece un paraguas por ejemplo administrativo para los grupos que no se pueden permitir tener una infraestructura administrativa ofrece una sede tener una sede para un grupo cooperativo aquí tenemos al gerente de un grupo cooperativo es carísimo entonces hay grupos pequeños que su sede es la sede de la Sociedad Española de Oncología Médica su soporte administrativo son los administrativos de la Sociedad Española de Oncología Médica y esto permite que esos grupos poco a poco vayan creciendo habrá un momento que puedan tener una independencia económica o tener su propia sede y crecer muchos de los grupos cooperativos que hay en este momento en España empezaron bajo el paraguas de la SEOM y luego han podido soltarse ya por sí mismos pero hay muchos grupos cooperativos todavía pequeños que necesitan de ese soporte eso es lo que en este momento se está aportando y todo esto ha hecho y esto creo que es importante remarcarlo que España sea uno de los cinco primeros mejores países en investigación clínica del mundo muy por delante de Estados Unidos en muchas ocasiones no solo en investigación académica sino también en investigación promovida por la farma la verdad es que la labor que hacen los clínicos y todas las personas que están en la gestión de investigación clínica es abrumadora vamos a pasar a un tema que antes ha quedado un poco ahí a medias y que seguro que es de interés para quienes nos escuchan y es es demasiado largo el proceso de aprobación y reembolso de los fármacos una vez que se demuestran los resultados muy favorables de eficacia como últimamente vemos prácticamente todos los meses en cáncer de mamá César un breve resumen de la idea que querías dar previamente que te tuve que cortar qué es lo que está pasando y qué cosas hay que hacer pues bueno hiciste bien en cortarme porque estaba haciendo spoiler de la mesa el proceso es inapropiadamente largo y esto no hay que tener miedo a decirlo es decir desde que la aprobación por la agencia europea del medicamento la EMA tiene lugar hasta que el fármaco está disponible en las farmacias de los hospitales el procedimiento es muy largo hay una serie de procesos administrativos que probablemente se pueden agilizar y hay que agilizarlos y hay una serie también de procedimientos de negociación que requieren como lo decía antes de la buena disposición por todas las partes y esto implica las administraciones e implica también a las compañías farmacéuticas todos somos conscientes de que un fármaco no se aprueba con el mismo precio en Alemania que en Grecia pero por ejemplo los alemanes tienen un sistema que es muy a mí me parece absolutamente innovador Alemania cuando la agencia europea aprueba el fármaco automáticamente asume la aprobación como suya y desde el día siguiente tiene disponibilidad del fármaco y lo paga pero exige resultados a un tiempo determinado de la eficacia de ese fármaco de modo que se puede retirar la indicación o matizarla en función de los resultados obtenidos en vida real con ese fármaco una vez empleado claro para poder hacer eso hay que tener muy bien amueblada la casa hay que tener un buen sistema de obtención de datos en vida real etcétera bueno probablemente a eso no podemos llegar en este momento en España pero agilizar los procedimientos sí y sé que aquí hay gestores y sé que hay representantes de las comunidades autónomas uno de los problemas que tenemos es el exceso de pasos que tenemos también en nuestro medio una vez que el fármaco se ha aprobado por Europa y lleva a la regulatoria en España y se aprueba el precio de reembolso luego existen comisiones autonómicas incluso en ocasiones existen comisiones dentro de cada uno de los centros hospitalarios que pueden matizar retrasar cambiar la indicación que tenemos a nivel nacional y eso hace que no solo tengamos un proceso largo sino a veces relativamente falto de equidad porque los tiempos en los que puede llegar a veces un fármaco o una innovación no siempre fármaco a un determinado territorio pueden variar respecto a otros ¿qué se está haciendo? y termino y así ya no me to más porque no quiero hablar mucho más por lo que se está haciendo desde la Sociedad Española de Oncología Médica junto con otras sociedades ha participado con nosotros la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia porque tenemos intereses comunes y también inicialmente la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria es se están haciendo documentos de trabajo intentando detectar cuáles son los puntos en los cuales se están teniendo lugares o retrasos y esos problemas digamos administrativos o de gestión hacérselos llegar a las autoridades sanitarias tener reuniones con ellos para ver cómo se puede acortar esos tiempos y también mejorar cuál es el perfil de profesionales sanitarios que participan en esas tomas de decisiones nos dimos cuenta que los expertos los clínicos los oncólogos eran un grupo escasamente representado en la toma de decisiones y al final somos los que tenemos que utilizar los fármacos y los que tenemos delante de los pacientes bueno está costando perfecto gracias César Ramón tú crees que desde los grupos me consta que desde la ECC sí se está haciendo un esfuerzo y ahora pasamos a las personas de la ECC que enseguida les doy paso pero Ramón cuéntanos un poco por ejemplo en qué ha consistido el proyecto HOP es un proyecto en el que hemos intentado evitar las desigualdades interterritoriales en el acceso a algo tan importante como mencionaba antes Ana que es el estudio molecular del cáncer el estudio de los tumores y cómo una paciente de cualquier sitio de España podría tener acceso incluso a la inclusión en un estudio clínico a través de este estudio que es caro que no está financiado aún de forma regular por la mayoría de los hospitales en dos palabras cuéntanos un ejemplo de lo que desde un grupo cooperativo y dando el protagonismo al paciente hemos podido conseguir Vale os lo cuento simplemente por aportar algún dato a lo que decía César que me parece muy relevante hay un estudio realizado es el estudio WEIT a nivel europeo que lo ha patrocinado Vicvia y ahí se ha visto que en el año datos del año 2021 el tiempo desde la aprobación de la EMA de la Agencia Europea hasta la comercialización en España es de 469 días 469 días para que llegue el producto con suerte al mercado cuando en Alemania tardan 120 días en Francia tardan 257 aproximadamente y en Inglaterra 335 creo es decir estamos en una situación comparativamente con los países más cercanos a nosotros y que podrían formar parte de esta Europa que va a una cierta velocidad pues estamos en una situación de desventaja clara por otro lado el porcentaje de fármacos que tienen que están disponibles que llegan en nuestro caso es del 61% de los fármacos innovadores que se aprueban por la Agencia Europea contra el 100% en Alemania que comentaba que comentaba César que luego se revisan al año en función del resultado y del ratio beneficio coste que han proporcionado del 90% en estos momentos en Italia del 80% en Francia e incluso Grecia y Portugal tienen 10 puntos porcentuales más que España es decir están en unos niveles de acceso a fármacos en un 71% contra un 61% en España esto es una situación de desequilibrio tremenda que si no hacemos un esfuerzo en mejorar todos estos procesos que comentaba César y que en medio tenemos un IPT un informe de posicionamiento terapéutico que de poco nos sirve porque además como decía los oncólogos están poco involucrados el proceso es muy opaco y creemos que tiene que ser renovado si no corregimos todo eso esta lentitud en la llegada del fármaco y esta restricción en la llegada de fármacos innovadores no va a mejorar todo lo contrario es decir cada vez vamos a tener una situación de mayor inequidad y el problema para agravarlo un poco más es que no únicamente tenemos inequidad en el contexto europeo sino que tenemos inequidad ya dentro de nuestro propio territorio nacional tenemos inequidad entre comunidades autónomas e inclusive dentro de la misma comunidad autónoma a veces entre diferentes regiones sanitarias o incluso hospitales porque hay la capacidad por parte de la gerencia del hospital de sufragar el coste de un fármaco si y otro no quiero decir que todo esto requiere una pensada por diferentes interlocutores sociedad científica administración autoridades autonómicas etcétera pero yo creo que requiere un planteamiento para poner pues una forma distinta del abordaje y del acceso a los fármacos innovadores y no me extiendo más porque si no ahí me enrollaría y perdona sin olvidar que es que somos los primeros conscientes de ello que es importante la sostenibilidad del sistema totalmente no todo a cualquier precio pero lógicamente esto exacto pero ahí tiene que entrar lo que decíamos luego y lo que tú esbozabas del modelo alemán tiene que entrar en una situación de balancear el beneficio-riesgo y de ver el resultado en función del coste y a partir de ahí establecer un precio óptimo final para un producto que pueda continuar en el mercado y eso es una negociación desde luego yo creo que todos defendemos lo primero que el proceso sea breve desde luego más breve que los dos años a veces que desde que se anuncia el efecto beneficioso de un fármaco conseguimos entenderlo en la farmacia de los hospitales lo segundo que sea transparente que sepamos el porqué de las cosas porque creo que todos somos suficientemente responsables y conscientes de que manejamos el dinero público en la sanidad pública y creo que somos capaces de entender las decisiones cuando transparentemente se nos consulta y se nos informa del porqué de las cosas y ligado con esto que cuenten con la opinión de los profesionales que no solamente sea un valor absoluto en lo que cuesta el vial de un fármaco para que ustedes sepan pues de las últimas noticias del congreso americano hace tres semanas a un solo ciclo de tratamiento que supone tres semanas de tratamiento para una mujer puede costar entre 6.000 y 8.000 euros desde luego que esto es precio alemán pero es algo insostenible salvo que contemos con que quizá un buen diagnóstico molecular pueda seleccionar pacientes que se benefician más y a lo mejor invertir 2.000 euros en diagnóstico puede ahorrar 8.000 euros de un ciclo de tratamiento innecesario como decía antes la doctora Yuc y por supuesto que si son tratamientos que se están desarrollando en el entorno de la enfermedad precoz es decir en la adjuvancia en la adjuvancia ya hemos hablado antes de esto podemos salvar pacientes que recaigan en el futuro y también tenemos que entrar dentro del cálculo de costes al ahorro que supone al sistema y a la seguridad social y al sistema laboral en general no tener una sociedad enferma no tener una recaída ni pacientes que sufren ni que al final consumen recursos es decir que queda muchísimo por hacer yo animo a César a Ramón que estáis ahí con todo vuestro bien hacer hay también que decir que bueno la mayoría de los grupos cooperativos son ONG son organizaciones sin ánimo de lucro por supuesto los miembros de junta directiva de los grupos cooperativos y de las sociedades médicas no están remunerados estáis aquí viendo ejemplos de gente que están ahí por vosotros y por la sociedad y esto es algo que bueno se merece la verdad es que una alabanza absoluta vamos a centrarnos ahora un poquitín más y ya para liberar si es que tuvieran que ir a César o a Ramón vamos a centrar un poquito ya más la discusión en la percepción más subjetiva del paciente me quiero enfocar un poquito ahora ya más en Tamara y por supuesto en nuestra invitada estrella de la tarde que todavía no ha sido presentada a Javier das paso a nuestra querida paciente gracias bueno esto sí bueno no queríamos hacer como aquí hay muchos pacientes y familiares no queríamos hacer una reunión meramente de especialistas o de profesionales involucrados en esta enfermedad queríamos invitar a una paciente que es paciente mía Cristina Gutiérrez la presento muchas gracias por venir Cristina es un placer que has aceptado nuestra invitación y bueno pues preguntarte tú fuiste diagnosticada en el año 2011 de un cáncer de ovario localmente avanzado en un estadio que tenía afectación peritoneal etcétera recibiste quimioterapia antes de la cirugía hicimos un tratamiento neoayuvante como antes se ha hablado de la mama también se hace en el ovario posteriormente tuviste una pequeña recaída y tuviste la suerte de ir a Córdoba donde un cirujano te hizo cirugía de implantes una técnica que todavía no se hacía muchos sitios en España en Córdoba así este cirujano además introdujo quimioterapia caliente dentro del abdomen saliste de Córdoba viniste ya aquí seguiste con nosotros llevas muchísimo tiempo con enfermedad en estos momentos controlada pero sigues con quimioterapia todavía y entonces llevas exactamente pues más de 10 años en las consultas de oncología conmigo con la quimioterapia etcétera y te quería preguntar pues primero que cuentes lo que quieras contar pero si te sentiste si echaste algo de menos te sentiste arropada te sentiste entendida cuidada por parte del equipo médico si te faltó algo cuéntanos no siempre me sentí acompañada sí que es verdad que al principio es un shock y bueno pues pues hasta que pasase esa etapa pero siempre me sentí arropada siempre no sé te lo he dicho 50.000 veces que es importantísimo hacer equipo con los médicos y yo creo que eso es muy importante y es lo que hemos conseguido todos estos años ¿tuviste miedo? ¿tuviste desesperanza? ¿cómo lo superaste? ¿con qué técnicas? miedo siempre tienes con tu cabeza con el ejercicio físico hablando cuéntame miedo siempre tienes o sea si no estaría mintiendo pero sí que es verdad que bueno lo tienes o por lo menos por mi carácter lo tienes lo justo luego siempre es verdad que mi carácter es tender a buscar soluciones y allá es donde entráis vosotros yo os cuento pues me encuentro así o esto me va bien o esto me va mal que me ayudó a mí me ayudó muchísimo el estar tranquila el cambiar la forma de vida es importantísimo no puede ser la de antes y eso entra la alimentación el deporte hago muchísimo deporte estar tranquila es importante el descanso el descanso es importantísimo y la verdad es que eso me ayudó bastante y tener una terapeuta hablar con alguien que no sea tu familia porque a ver tú también te planteas que ellos sufren entonces hay ciertas cosas que no vas a hablar con ellos sin embargo con un psicólogo es muchísimo más fácil y realmente le vas a contar cómo te sientes yo creo que eso es importante Cristina buenas tardes te saludo gracias por estar con nosotros me encanta que hagas esta apreciación sobre los psicólogos aquí tenemos a Tamara pero desgraciadamente este servicio todavía no está muy presente en muchos hospitales o no es así Tamara cuéntanos qué representación tiene la psicooncología en los hospitales públicos privados y qué ofrece AECC para todas estas demandas y esto que Cristina ya ha aprendido muy bien pero que hay muchas pacientes que todavía andan muy perdidas bueno es verdad que el campo de la psicooncología quizás dentro del mare magnum de síntomas que lleva que conlleva una enfermedad de estas características quizás desde un tiempo hasta la parte se ha empezado a poner el foco en ello es verdad que en la mayoría de los casos la presencia del psicooncólogo a nivel España es a través de la Asociación Española contra el Cáncer que como bien decía Cristina lo ha dicho muy bien ¿no? se tiene miedo aunque sea el justo se pasa mal de repente te cambia la vida te ves inmersa en diferentes situaciones en una inmensidad de síntomas y como ya bien decía no quieres preocupar a la gente que tienes a tu alrededor con lo cual la figura del psicooncólogo se revela como ese profesional que va a recoger todo ese malestar emocional y que va a ayudar a canalizarlo y a gestionarlo a través muchas veces de normalizar emociones de controlar toda esa sintomatología ansiosa y no solo cuando han sido recién diagnosticados sino a lo largo de todo el proceso las incertidumbres ante los tratamientos ante los síntomas que van apareciendo por no hablar cuando ya entre comillas la enfermedad está superada como hablabais antes de los largos supervivientes y van apareciendo nuevas secuelas nuevos síntomas el miedo a la recaída es decir que yo siempre digo no desde la psicooncología no tratamos trastornos tratamos un intenso sufrimiento derivado del proceso de enfermedad no solo evidentemente en el paciente sino también en los familiares que acompañan durante este proceso y que evidentemente lo facilitan perfecto adelante Javier un aspecto que me importa que Cristina ya lleva mucho tiempo juntos Cristina en este viaje que hemos emprendido del tratamiento te quería preguntar si hasta qué punto crees que es importante la accesibilidad del equipo médico frente a lo que te puede ocurrir los problemas que puedas tener es decir le das importancia evidentemente al acceso rápido al acceso fácil a tu oncólogo a tus oncólogos al equipo médico es como si de repente fuera ya tu familia es que es así es con quien pues eso cuando te encuentras mal cuando ves que algo no está funcionando eres el primero y dices oye esto no me está sentando bien y es al oncólogo por eso lo digo lo de hacer equipo es que es importante porque si tú tapas cosas y no eres sincero al decir al oncólogo pues mira me encuentro mal es difícil que te pueda ayudar Cristina ¿tú perteneces a algún grupo o alguna asociación de pacientes? No pertenezco bueno soy voluntaria de la asociación contra el conceso Genial entonces perteneces que no es poco los voluntarios de la ECC y tantas asociaciones de pacientes que han sido un modelo heredado de otros países esto era algo que tenía mucha fuerza por ejemplo en Estados Unidos y que en España nos ha costado un poco adoptar y al final tenéis que ser muy conscientes de que todo es para vosotras y de que sois los protagonistas el protagonista ni es el que publica ni es el que hace el estudio ni es el gerente del hospital sois vosotros tenéis que estar en los sitios de toma de decisiones y esto es algo que ya está fijaos en los grupos cooperativos en los comités éticos que aprueban en los hospitales los protocolos de investigación siempre tiene que haber ya por ley un paciente para que le he visto bueno así que de verdad este protagonismo creéroslo porque tenéis que estar unidas bien informadas y desde luego tomar parte de las decisiones que se toman a nivel incluso muy alto y a nivel de aprobación de fármacos también gracias a Dios esto ya está cambiando yo ahora necesito si hay alguna pregunta del público y como llevamos retraso que vayáis preparando no puedo ver si hay alguna pregunta quizá Javier le ayudas si alguien quiere hacer una pregunta es el momento quizás antes de de proseguir si no te importa Eva me gustaría reseñar algo más porque nos hemos centrado mucho en la figura del psiconcólogo de la Asociación Española contra el Cáncer hemos hablado de los voluntarios que por suerte tenemos gente como a Cristina que a través de su testimonio y desde su dedicación pues también contribuyen a que nosotros como asociación crezcamos pero también que la palabra cáncer dé menos miedo a nivel sociedad porque se puede hablar de ella abiertamente y yo sí que me gustaría aprovechando este magnífico foro para poner en valor los profesionales que sin estar a lo mejor dentro del sistema de salud como todos los que hemos estado habéis estado aquí representados yo por mi parte como psicóloga los trabajadores sociales que forman parte de mi asociación habéis hablado de fisioterapeutas nutricionistas también tenemos un papel pero no como protagonistas sino como acompañantes y creo que es importante que a nivel social y teniendo este foro dentro de nuestra provincia se conozca la labor de la asociación a nivel de atención social con préstamos de pelucas gestión de ayudas económicas para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social porque evidentemente con esta enfermedad disminuyen los ingresos y aumentan los costes con lo cual todo es soporte información a ese nivel es bienvenida evidentemente no olvidemos nunca el poder de la información pero también de la gestión emocional y nunca lo olvidéis es importante llorar es bueno llorar y lo más importante aquí es llorar y luego seguir simplemente quería añadir esto claro que sí Tamara muchísimas gracias hay una pregunta del público por favor yo mientras mientras se prepara la pregunta aprovecho para también agradecer a la señora Carmen Heredia que es la presidenta de la ECC Guadalajara que creo que está o estaba por aquí esta tarde me encanta que la ECC esté representada en todas nuestras ciudades todo el mundo tiene acceso a ECC y de verdad que cubren de una forma magnífica rápida y muy eficiente y sobre todo con mucho cariño todas aquellas necesidades que desgraciadamente en los hospitales no se cubren adelante la pregunta buenas tardes y bueno darle las gracias por esta jornada me parece súper interesante yo como paciente súper agradecida bien mi pregunta es si me pueden decir por favor los efectos de la hormonoterapia y cuando sería necesario a partir de que empiezas el tratamiento hacer de citometrías y esa es la pregunta gracias muy bien dejamos a César la hormonoterapia por primer mensaje la hormonoterapia en el cáncer de mama probablemente es una de las estrategias que más recaídas ha evitado a lo largo de la historia y más pacientes ha permitido curar muchas más que la quimio probablemente por tanto primer mensaje para la hormonoterapia positivo es un gran tratamiento es una gran estrategia muy útil y muy eficaz dos pero siempre se ha subestimado su toxicidad es un tratamiento que hay que utilizar a largo plazo cualquier mínimo esquema son cinco años y eso lleva a efectos adversos que varían un poco dependiendo del tipo de hormonoterapia que se usa cuando utilizamos tamoxifeno hay que hacer un especial seguimiento ginecológico hemos tenido aquí una ginecóloga hay que hacer ecografías ginecológicas periódicas hay que ver que no hay pólipos endometriales etcétera cuando utilizamos otro perfil de fármacos como son los inhibidores de aromatasa pues tenemos problemas a nivel de hueso hay una serie de efectos que se subestiman mucho voy a poner un ejemplo los sofocos los dolores articulares o por ejemplo se ha hablado hoy aquí de la disfunción sexual y de los problemas a nivel de tanto digamos físico pero también bueno pues psicológico ¿no? y hay que abordarlos cuando preguntas a la paciente salen por tanto lo primero que tenemos que hacer es preguntar identificar y detectar esos problemas para enviar a gine para tratar los sofocos que se pueden tratar para mejorar todos los aspectos relacionados con la disfunción sexual que cambian muchas veces la vida cotidiana de los pacientes y de sus parejas y con respecto a la densitometría cuando utilizamos algunos esquemas que producen pérdida de densidad mineral de hueso mi recomendación o la recomendación que creo que hacemos todos es que cuando vas a utilizar un esquema de hormonoterapia siempre deberías hacer una densitometría basal si es posible o en los primeros meses de tratamiento tú no puedes saber cuánto hueso está perdiendo la paciente si no sabes cuánto hueso tenía antes por tanto una densitometría basal sobre todo si la paciente es posmenopáusica y luego en función de las características que tiene esa densitometría tratar o no tratar y las densitometrías no hay que hacerlas demasiado a menudo porque los cambios en el hueso son muy lentos no hay que hacer densitometría cada seis meses ni siquiera probablemente anual cada 18 o 24 meses puede ser una buena opción pero hay que hacer control densitométrico sobre todo en mujeres posmenopáusicas y en mujeres premenopáusicas a las cuales castramos con el tratamiento porque sabemos que hay riesgos de fracturas y riesgos de complicaciones de lo que llamamos eventos óseos Muchas gracias ¿Hay más preguntas? Hay más preguntas aquí Eva Sí No se oye, perdonad el micrófono ¿Las medicinas alternativas tienen cabida dentro de la medicina tradicional en la curación del cáncer de mama? ¿Qué responde? Hola Bueno, me atrevo Eva, Eva Está Eva Me atrevo porque es una pregunta difícil porque todos creemos que sabemos mucho de todo y de lo que desconocemos nos falta humildad Habiendo dicho esto creo que la medicina alternativa sí tiene cabida pero ha estado casi siempre poco integrada con la medicina tradicional y a veces la falta de integración ha hecho que el conocimiento por parte de los clínicos de algunas cosas alternativas que pueden funcionar no haya sido el adecuado Ahora ya en las revistas médicas tradicionales se publican algunos datos de tratamientos de soporte o de tratamientos para el dolor o de acupuntura para paliar efectos ocupundarios de la hormonoterapia precisamente o de la quimio que sí están dando buenos resultados pero mi mensaje es por favor pregunten siempre a su médico porque hay mucho bulo de hecho hay páginas en la red que se llaman salud sin bulos y otras y que se dedican a desmitificar tantos bulos y a echar por tierra aquello que no tiene un nivel de evidencia adecuado es decir no solamente la medicina tradicional tiene un rol la medicina alternativa también pero no por eso se le puede exigir menos a la hora del desarrollo y de la metodología necesarias como para que se pueda recomendar no sé si ha sido suficientemente claro una puntualización solo primero hay que exigir el mismo nivel de evidencia a cualquier estrategia sea del tipo que sea tú misma lo has dicho existen artículos publicados en el Journal of Clinical Oncology de acupuntura o de yoga pero realizados con niveles de evidencia adecuados y lo segundo el error está quizá en el término si hablamos de medicina alternativa estamos diciendo que es una medicina digamos que lo que busca es una alternativa nunca mejor dicho la medicina tradicional a mí me gusta mucho más sobre todo cuando han demostrado su eficacia hablar de medicinas complementarias es decir aquella que habiendo demostrado su eficacia permite utilizarse de una manera simultánea con las estrategias de tratamiento convencionales que sí que han demostrado eficacia porque cuando hablamos de alternativa parece que supone el abandono de una estrategia de tratamiento en búsqueda de otra que no siempre ofrece las mismas garantías me gusta más el término medicina complementaria que medicina alternativa muchas gracias César más preguntas Javier sí bueno aquí tenemos una hay tiempo para un par de días pues dos hay cuando veamos que el tiempo no da más de sí paramos pero mientras tanto y le damos permiso al doctor Estiartia que abandone porque también tiene ave por suerte él tira para Barcelona y no tiene que entrar en el lío de Madrid ¿te pasa? ¿te pasa? sí bueno pues despedimos a muchísimas gracias Ramón gracias y adelante la pregunta a ver viene la pregunta hola buenas tardes yo lo primero que quiero daros es las gracias por esta esta jornada que me ha parecido espectacular los ponentes de un nivel exquisito y y bueno agradeceros sobre todo eso pero yo me gustaría poner en valor sobre todo el tema del diagnóstico precoz de los programas de diagnóstico precoz que se llevan desde la consejería de sanidad y del sistema público yo creo que ahí tenemos que insistir mucho porque una vez que ya tenemos diagnosticado el cáncer pues tenemos mucho terreno perdido ¿no? y sobre todo si lo tenemos diagnosticado en estadios un poco más un poco más con el diagnóstico precoz conseguimos diagnosticarlos en un estadio muy bajo donde la solución al problema es mucho más fácil ¿no? quería hacer esta reflexión sobre todo porque tenemos un alto rechazo todavía de mujeres que les llamamos para hacerles la mamografía y rechazan porque tienen miedo tienen medio al diagnóstico tienen medio a la técnica y tienen tienen medio miedo perdón a exponerse a esta situación después de recaptar porque nos dedicamos a recaptar a todas aquellas que rechazan desde las delegaciones en este caso en Guadalajara las llamamos e insistimos sobre todo para que vuelvan a ir solemos recaptar alrededor de 200 o 300 mujeres que en un primer momento en mujeres entre 45 y 70 años les llamamos y no van yo creo que que en esto tenemos que trabajar mucho todos los profesionales en insistir que la solución al problema está en el diagnóstico precoz así que nada muchas gracias me parece muy buena intervención muchísimas gracias a ver preguntas allí sí hola buenas tardes me alegro de la de la intervención anterior porque claro la cuestión que es es que en esa fase de prevención que es tan importante y en la prueba de cribado para detectar posibles cáncer de mama hay gente que tiene miedo a esa prueba entonces yo quería preguntarles si hay una alternativa tecnológica hoy en día tan eficaz para la prueba diagnóstica como es la mamografía que evitará que ese porcentaje de mujeres a las que les disuade de ir pudieran ir con una tranquilidad y una y podrían estar asistidas como el resto de mujeres porque eso es algo evidente que ocurre ahora mismo el cribado o diagnóstico precoz que es detectar un tumor cuando ya está por eso es prevención secundaria no es prevención primaria se realiza mediante diferentes técnicas radiológicas no solo la mamografía también hay otras que dependiendo del riesgo que tenga la paciente mejor dicho la mujer de desarrollar un cáncer de mama pues así se aplica una técnica u otra entonces mamografía para todos ya no es me enrollaría mucho si explicara cada grupo de edad de riesgo familiar de mama densa o mama no densa pero no solamente es la mamografía hay muchísimas técnicas de imagen que se están implementando no solo para el proceso de diagnóstico sino del cribado también bueno yo creo que vamos a tener que ir cerrando esta mesa voy a agradecer mucho a todos sus aportaciones me gustaría compartir la pantalla si el anfitrión me habilita mientras vamos haciendo el cambio de mesa Tamara gracias por todas tus recomendaciones esperemos que tu labor y la de tantos compañeros expertos en psicología sea más implementada cada vez más en nuestro día a día también los oncólogos necesitamos psicólogos de vez en cuando sobre todo cuando nos pillamos el COVID otra vez ya por el décima vez Cristina encantada de verte de que tengas la valentía de subir ahí de dar ejemplo de ayudar a los demás y de ayudar con un propio ejemplo porque nada mejor que estar en una situación para poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo César Rodríguez querido amigo gracias por representar a toda la oncología médica de nuestro país estamos seguros de que tu legado va a ser fantástico y que tu camino pues va a ser precioso para todos los jóvenes que llegan de tu mano y nada más Javier voy a dejarte con la siguiente mesa así que tú presentas a tu compañero muchas gracias bueno pues vamos vamos a ir ya finalizando pero queda algo muy importante para el hospital de Guadalajara y para nosotros que vivimos o trabajamos aquí que es que estamos a las puertas de un nuevo cambio de un nuevo cambio sanitario en nuestra en nuestra provincia y creo que no sólo físico no sólo de digamos de ladrillos y de muros sino también un cambio de posibilidades de opciones y de oportunidades para lo cual nada mejor que nuestro director gerente que nos cuente cuando le coloquen el micrófono que nos cuente un poco cómo ven las aportaciones que los cambios de que estamos un poquito a la en las puertas de de someter que insisto es posible es muy probable que sea más allá de nuevos muros más allá de nuevas de nuevas consultas más allá del espacio que va a suponer para Guadajara el nuevo hospital Antonio Javier muchas gracias tres minutos cuatro porque esto ha sido realmente tan interesante que estamos tan llenos de ideas y de nuevas cosas que yo voy a ampliar poco tiempo tengo quiero y debo agradecer a a Nova Alcarria y a quien lo representa hoy aquí que tengo en frente de mí Alfredo Palafós y que me haya permitido no solamente venir aquí sino invitar a parte de mi equipo directivo del equipo del hospital que están aquí sentados sino que además me permita hablar que eso es muy agradecer y por supuesto a el doctor Casinello que es amigo y al que aprecio muchísimo hoy a mí me parecía que iba a ser extraordinariamente difícil hablar después de haber escuchado lo que hemos escuchado y estaba realmente pensando cómo lo voy a hacer pero después de oír hablar a todos los ponentes que ha habido aquí me resulta extraordinariamente fácil solamente tengo que recoger en los próximos cuatro minutos aquello que han dicho y ver qué es lo que yo como gestor puedo aportar a eso y lo que han dicho es lo siguiente se han empeñado en decir con mucho acierto que lo primero es hacer una labor de prevención en el cáncer de mama lo tenemos eso es una responsabilidad directa una estrategia directa de los servicios de salud de cada región es una estrategia directa de los gobiernos regionales y por supuesto del gobierno de la nación y eso lo cumplimos y para eso hay que poner dinero y medios y recursos humanos ahora todavía tenemos el dinero que se puso en el 2018 más de 14 millones de euros para que en Castilla y la Mancha se lleve a cabo una labor de screening del cáncer de mama este año 22 se renovará todo lo posible y me atrevo a pedir aquí hoy a rogar a todas todos me atrevo a pedir que también lo ha dicho la delegada de sanidad hace un momento me atrevo a rogar que ese 10 o 12% de mujeres que rechazan hacerse el screening de cáncer de mama por favor disminuya a cero que tienda a cero me atrevo a pedirlo lo segundo que recojo aquí de lo que han dicho que lo recojo abiertamente es que hay que hacer un equipo multidisciplinar para trabajar lo tenemos aquí lo tenemos aquí está el representante tenemos una unidad de mama funcional que funciona precisamente con un equipo multidisciplinar y que comprende a todos radiólogos oncólogos farmacólogos psicólogos lo tenemos por tanto encantado y lo tercero que se ha dicho aquí se ha hablado mucho y muy bien ha sido de las terapias individualizadas es lo que estamos haciendo es lo que se hace precisamente y eso también es una obligación y una estrategia una línea estratégica de un servicio de salud a quien hoy represento aquí por tanto como me arrogo esa responsabilidad también me arrogo ese beneficio que es que lo estamos haciendo se ha hablado aquí además de algo que es parte importante de mi libro se llama equidad yo hablo de equidad incluso cuando no hay que hablar de equidad pero hoy que se ha mencionado por cierto muy acertadamente por parte de todos los participantes casi sin excepción se ha hablado de una cosa que se llama equidad horizontal para que nos entendamos aquella que dice que ante la misma necesidad la misma accesibilidad a los diagnósticos y a los tratamientos y eso promueve esta sanidad pública eso promueve absolutamente este servicio de salud de Castilla-La Mancha que repito represento hoy no hay nada absolutamente nada que satisfaga más a este que les habla a este humilde gestor y a quien represento que firmar un tratamiento de 200.000 euros para una enfermedad zonjólica nada satisface más a este que les habla de hecho hace 12 días he firmado el último tratamiento con un gran placer de 250.000 euros para tratar una leucemia de una niña con células CAR-T nada satisface más y nada satisface más a este que les habla que estar aquí compartiendo este sillón con el doctor Casinello que repito es un oncólogo extraordinario y que además de ser técnicamente bueno su equipo es un equipo humano que trabaja de forma multidisciplinar y decirles que vamos a tener en el nuevo hospital una unidad de día oncomatológica extraordinaria extraordinaria pero que lo diga yo puede ser que no les valga mucho pero a los que están aquí y a todos los demás les invitaremos a que la vean como visitantes y a aquellos que les haga falta como pacientes vamos a tener una unidad extraordinaria vamos a tener un servicio extraordinario y además vamos a contar con lo que contamos la obligación de este que les habla es también contratar a los facultativos y personal sanitario no facultativo que hagan falta y de hecho en los últimos años nos hemos quedado con todos los residentes que han querido que les ha venido bien con todos sin excepción aquellos residentes de todas las especialidades y también de oncología que han querido quedarse con nosotros y también de enfermería que tenemos especialidades en enfermería se han quedado con nosotros sin ninguna excepción y les hemos ofrecido unos contratos extraordinarios por tanto estamos cumpliendo eso ¿qué me gustaría hacer más? pues claro que sí a más queríamos que en ese equipo multidisciplinar estuviera incluido también algo de lo que ahora carecemos que vamos a tener que es un equipo de cirugía plástica que pueda hacer algunos tratamientos quirúrgicos de poca agresividad con prótesis o con tejido de la propia paciente y que eso ahora mismo no lo podemos hacer pero que lo vamos a hacer porque nos comprometemos a tener un plástico más que no es fácil de encontrar para que el próximo año pueda trabajar en equipo y hacer eso y eso es lo que tengo que decirles ahora que es deseo totalmente desiderativo por mi parte pero también el día muchas gracias gracias a Antonio por sus palabras de manera implica llevar más una carga enorme de trabajo y de de fenomenal que es el poder disponer aquí de la renautratia y de la medición nuclear el poder hacer el poder hacer aquí y no tener que trasladarse fuera a Madrid o a Ciudad Real el poder hacer la renautratia dentro de un hospital un cambio radical porque aunque la tenemos cerca no está en el hospital eso va a ser un cambio muy importante de la hospital gracias a tus palabras pero que efectivamente lo que ha dicho es la verdad que es lo que dice en nuestro servicio tenemos a la residente que la de 5 se ha quedado muy contentos con eso y te agradezco esa decisión porque es muy gusto a ti y bien pues entonces Eva 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 hola 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 director 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 saludar a mis paisanos de por ahí y darles muy bien te lo dice una de alfabrada al final viniendo de tu parte te lo agradezco mucho pero lo que sí te digo es que es que había estado aquí porque yo no te veo cara de tener COVID bueno bueno la verdad es que es una enfermedad muy puñetera que se agarra mucho al cuerpo bueno mira creo que estáis viendo mi pantalla y me gustaría hacer un breve resumen con permiso de Javier un poco de todas las ideas que han ido saliendo a lo largo de la tarde ¿podéis verla bien? no se puede ver se te oye se me oye pero se puede ver mi pantalla estoy compartiendo una imagen ok sí dicen que sí mira este este es un conjunto de personas que están alrededor de hospitalidad bueno pues el del centro ¿quién puede ser? paciente sin duda por supuesto muy bien señor gerente respuesta aceptada de primero de primero ¿quién es este de arriba? ¿quién puede ser este de arriba? una buena pregunta este de arriba tiene que ser el clínico este de arriba tiene que ser la persona que estando de frente al paciente tiene la curiosidad por saber qué pasa por saber cómo mejorar aquella queja aquel sufrimiento aquel dolor que no está resuelto o aquel cáncer que progresa y que ocurre en ese paciente en particular si no tenemos curiosidad si no tenemos tiempo en la consulta ni posibilidad de estar a hacernos preguntas que proceden directamente del paciente aquí se rompe el circuito es importantísimo que nuestros clínicos nuestros investigadores jóvenes estén en contacto con el paciente que tengan tiempo que tengan la empatía de escuchar y de tener la curiosidad por hacer preguntas es importantísimo también que estos investigadores clínicos estén en contacto con algunas personas muy importantes que no han salido a venas a lo largo de la tarde los investigadores de laboratorio hay muchos biólogos muchos biotecnólogos muchos químicos que están ya para ver por suerte más cerca de los hospitales y que con una interacción adecuada generan un nivel de conocimiento increíble cuando tienen una buena interacción con el clínico el clínico tiene que hacerse entender nuestro investigador básico y el investigador básico tiene que saber qué es lo importante para el paciente porque hay muchos investigadores de laboratorio que pasan su vida investigando a mujer que después quizá no es relevante para la sociedad ni para la salud de edad esa cantidad de conocimiento que tenemos que ser capaces de generar en el mundo tiene que ser compartida y no hay manera de compartir tantos datos y tanta cantidad de conocimientos no es a través de otras disciplinas como son los números las matemáticas y vital a la inteligencia artificial que tanto está de moda y que no es por poner de moda algo que no tiene sentido desde luego que tiene sentido y la única manera de integrar todo este conocimiento es a través de los números y a través también de la generosidad de los que poseen los datos no podemos seguir avanzando solos tenemos que trabajar en equipo y no solamente en los equipos multidisciplinares que hemos comentado antes en los hospitales sino entre grupos entre países entre especialidades incluyendo químicos biólogos matemáticos físicos informáticos y por supuesto especialistas en comunicación como hoy en la Nueva Alcárdia nos permite estar aquí y trasladar a toda esa gente que hay y que seguramente nos puedan oír por streaming en unos días tanta información y tantas oportunidades que nos sale de una consulta tenemos por supuesto que ser capaces de integrar también a la sociedad a los pacientes antes hablábamos con Cristina los pacientes tienen que tener voz y voto aquí tienen que ponerse encima de la mesa y que por fin tomar decisiones participar de ellas y ser escuchados y contarnos a todos qué es lo que necesitan y formar parte de estas decisiones a nivel de gestión que os voy a decir gerentes directores alcaldes miembros de las juntas de las comunidades autónomas representantes del gobierno general hay demasiada responsabilidad en nuestras manos que los procesos como hemos dicho sean cortos sean transparentes y sean siempre aconsejados por profesionales por gente que sabe muy bien de lo que hay la verdad es que integrar todo esto para que esa persónica de aquí que es el paciente no sufra por vivir en un lugar que no sea una gran ciudad no sufra por vivir en un país que no sea privilegiado en la cruz a fármacos como decía Gamor o no sufra por no tener quizá un acceso a un nivel cultural o económico suficiente para tener la última tecnología molecular y tener su tumor secuencial y lo que tenga exactamente las mismas oportunidades esta es una responsabilidad de todos los que estamos aquí y creo que solamente mentes muy brillantes ojalá llegaran nosotros a tener la brillante de personas que nos dejó hace pocos años tengan la capacidad esa visión de la importancia de la salud que nos ha podido una pandemia posible durante los últimos años y si algo puede o dejan las crisis son enseñanzas creo que la pandemia también nos ha enseñado y nos ha hecho aprender que sin investigación no hay salud y sin salud no hay nada gracias a partir de ahora Javier dejo de seguir y quizá almeriado de nuevo ya para despedir la jornada lo paso a un vídeo de cine y de cierre muy bonito que tienen preparado un vídeo bueno yo por parte es un placer escucharte en este cultural de prevención magnífica desearte que te haguera buena como dice el director excelente no parece que estés en su secas COVID pero lo tienes obviamente no te fuera enseguida y yo por el parte pues agradecer lo nuevo al nuevo al carrer periódico que se acerca a la sociedad a lo que te a hablar a dar mensajes positivos de salud a todas las autoridades que nos han rodeado han tenido objetivamente directoras etc por supuesto a todos los excelentes que han participado a todos los excelentes y bueno de alguna forma el que lo piso a repetir no puede ser una sola una gota en un lago ahora hay que intentar que sea una cascada pronto cuando se pueda cuando se permita y por supuesto Eva lo tenemos contigo de manera presencial muchas gracias a todos encantado por mi parte daros de nuevo las gracias a todos espero que la jornada haya sido de vuestro gusto yo creo que los ponentes como dije al principio son de primerísimo nivel y es un gusto escucharlos hay que agradecer mucho que algunos han venido Barcelona Salamanca Valencia se han tenido que ir viendo han venido solamente para esta jornada yo creo que eso se merece un fuerte apoyo magnífico proyecto del hospital el nuevo hospital que nos ha presentado Antonio que breve podremos ver y que todos esperemos no tener que usar pero si nos hace falta que esté ahí de la mano de grandes profesionales a continuación os voy a explicar un poco habéis estado viendo la gráfica que tenemos aquí las dos siluetas de abajo para los que nos de Guadalajara son las tetas de Viana y ahora vamos a dar paso a un vídeo Laura Domínguez de la que muchos conocéis tendría que haber estado también aquí pero también está con COVID nos ha grabado un pequeño vídeo explicándonos una bonita iniciativa pero quería explicar que esto son las tetas de Viana en rosa y nos parece un monumento natural que muy bien puede simbolizar la imagen de la jornada de hoy y es un poco lo que nos va a contar después del vídeo ya la hemos finalizado la jornada y tenemos un cóctel en los jardines del hotel espero que todos se acerquéis y podamos charlar un poquito muchas gracias a todos muy bien aquí desde mi casa con el pico del área y la de atrás lo primero enhorabuena a Manuel Arcade por esta jornada en clave de salud y enhorabuena a todos ustedes porque también en clave de salud están haciendo un mundo mejor de la mano de la gente me hubiera encantado estar ahí esta tarde pero este mundo distópico post pandemia o más correctamente correcto sería decir de plena para el niño me lo impiden así que lo que está ahí es prácticamente de avatar de adelanto al metabús lo que os quiero trasladar es que vayan desde ese enclave de salud a un enclave muy seguro que son las tetas de salud el ayuntamiento de Prillo les invita el día 8 de octubre a asistir a vianas de Bordeja para crear el lazo más grande del mundo para intentar conseguir un recorrido el lazo de conciencia más grande del mundo para sensibilizar en la lucha contra el cajón como todos ustedes ahí desde por supuesto la producción esta idea que nos ha contratado el ayuntamiento de Prillo la comparto con Fernando Tuquero y en el 2016 también lo hicimos con las iglesias Sala Domínguez y la bibliografía con la diputación así que estamos encantados de que el día 8 nos veamos allí y para nada pues aquí les deseo ya también la tela que usaremos y la matrícula la rosa poseen durante todo el verano que ven que es perfectamente igual que la cita de conciencia que llevo en Isola nos vemos el 8 de octubre en Diana de Bordeja muchas gracias aplausos 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 gracias